Siendo las 10 y 20 horas, se da inicio a la octava sesión ordinaria del año 2019 con la presencia de ocho concejales. Por presidencia se invita la concejala Estefanía Cora a izar el pabellón nacional. Les pido por favor a todos que se pongan de pie y en silencio cantemos Aurora. Muchas gracias, concejal Cora. Se suma su banca al concejal Díaz, somos 9 concejales. Quiero que sepan que en adelante durante todo el temario pueden ir sumándose concejales y al momento de la votación de la ordenancia que a ustedes les interesa como colectivo que se insista, es el momento donde cuentan si está esta mayoría especial agravada de 10 concejales que necesitan para lograr el objetivo de ustedes. Así que puede transcurrir el temario y seguir instando y promoviendo a que estén la gente que necesitan ustedes. Por su presidencia se da momento y apertura al turno homenajes. A los concejales, concejal Díaz tiene la palabra. Buen día, señora Presidenta. Buen día, concejales Presidentes. Buen día al público en general. Queríamos hacer mención a esta fecha que nos parece importante en nuestro momento de efemeride, como es recordar el día 21 de junio, el día de la ancianidad. Desde nuestra consejería queremos saludar a todos los ancianos. Debemos tener un profundo respeto por las personas mayores que han trabajado desempeñándose en distintas labores dentro de nuestro municipio y a su vez han tenido los hijos, los que han cuidado y educado, dando su amor para que crezcan, convirtiéndose en buenos ciudadanos. Por ello debemos enseñarles a los niños y a los más jóvenes a respetar, a cuidar y a defender a los ancianos para que hoy puedan disfrutar en su última etapa de vida. Siendo esto su pilar importante dentro del hogar y la familia, debemos velar por su salud y por su bienestar. Y después recordar un año más lo que se conmemora como el Día de Paraná, los 206 años que se conmemoraron, y saludar a todos los paranaenses en lo que sería realmente nuestro día. Gracias. Muchas gracias, concejal. ¿Algún otro concejal que quiera la palabra? Concejal Ríos tiene la palabra. Sí, señora Presidenta. En primer lugar, para adherir a los homenajes realizados por el concejal Díaz y también para incorporar algunos hechos que entiendo deben ser recordados, conmemorados y homenajeados. En primer lugar, para saludar los 128 años de creación de la Unión Cívica Radical, un partido centenario, un partido que ha contribuido a fortalecer la democracia institucional, un partido que le ha aportado nueve presidentes al país, un partido que más allá de las diferencias circunstanciales que nos enfrentan a veces como adversario, son importantes en esa construcción colectiva del país y quiero sintetizar ese reconocimiento al rol institucional, político de la Unión Cívica Radical en dirigentes como Hipólito Yrigoyen, como Leandro Alem, como Crisólogo Larralde, como el ex presidente Raúl Alfonsín, en esos dirigentes que plantearon la construcción de la democracia y el fortalecimiento generando fundamentalmente la participación popular y el compromiso por construir una Argentina libre y soberana. Y sintetizar en aquel abrazo ocurrido en noviembre del año 72 entre el general Perón y Ricardo Balvin, que sintetiza el encuentro de dos grandes líderes que entendían que un solo partido no puede ser quien transforme la realidad del país, sino que necesitamos de esa construcción colectiva, de ese trabajo democrático y fundamentalmente de construir consensos en democracia para sacar el país adelante. Creo que esa es la herencia, por eso el saludo fraterno a quienes hoy integran la Unión Cívica Radical, un partido que vuelvo a decir, más allá de las circunstancias particulares, ha contribuido a fortalecer la democracia y ha generado grandes líderes en este sentido. También, señora Presidenta, para quienes hemos transitado la vida gremial, hoy es un día muy importante porque se conmemora el 27 de junio el Día del Trabajador Estatal. Por eso, el fraterno saludo a todos los trabajadores del Estado, esos trabajadores que con su compromiso cotidiano contribuyen a fortalecer el Estado y ponerlo al servicio de los intereses populares. Y cuando recordamos a los trabajadores del Estado no podemos olvidarnos de una figura que ha sido emblemática para los trabajadores del Estado, una figura que también nos dejara en el mes de junio, que es Germán Abdala. Alguien que la Ciudad de Paraná le ha permitido llevar su nombre, nos ha permitido a los paranaenses poder llevar en una de las calles nuestras el nombre de Germán Abdala como un emblema de una lucha por construir una sociedad justa, pero fundamentalmente por poner el Estado al servicio de los intereses populares. Por eso, el inmenso saludo a los trabajadores estatales y a quienes han hecho de la lucha por la construcción de un Estado al servicio del pueblo, reconocimiento eterno y fundamentalmente entiendo que el mejor reconocimiento es en la lucha cotidiana para hacer realidad lo que ellos expresaron. También, señora Presidenta, y para no extendernos mucho, el 29 de junio, quienes de alguna manera tenemos una identidad muy fuerte vinculada en el federalismo, en la historia nacional, popular y revolucionaria, recordar lo ocurrido en el Congreso de Oriente, aquel Congreso que la historiografía liberal ha silenciado, donde desde el arroyo de la China se alzó el primer grito de libertad, el primer grito de transformación de la riqueza, de transformación fundamentalmente de lo que eran los grandes latifusnos en función de los medianos productores. Aquel Congreso que fue un ejemplo claro de democracia porque participaron sin distinción de estatuos, sin distinción de raza, todos los que quisieron participar para elegir sus representantes. Creo que fue en aquellos momentos un grito de libertad, un grito de soberanía, pero fundamentalmente un grito de protagonismo popular en la construcción de esa patria grande, esa patria libre, justa y soberana con que después nuestros próceres soñaron. Por eso, recordar en tiempos donde la Argentina vive momentos difíciles, recordar el ejemplo de estos hombres que vienen desde lo más profundo de la historia en estas luchas populares reclamándonos el compromiso cotidiano por construir una sociedad justa e igualitaria. Nada más, señora Presidenta. Muchas gracias, concejal Ríos. ¿Algún otro momento, turno de homenajes? ¿No? Bueno, vamos a dar por clausurado este momento. Vamos a seguir porque Secretaría se va a leer el temario de la presente sesión. Primero, comunicaciones oficiales. Segundo, despacho de comisiones. Tercero, proyectos presentados. Comunicaciones oficiales. Ordenanzas promulgadas 9809, por la cual se instituye el día del festejo del día de la identidad fluvial de la ciudad de Paraná. 9810, por la cual se acepta la donación de la fracción de terreno a propiedad del señor Rodrigo Javier Cura, matrícula 176-122. Ordenanza 9811, por la cual se adhieren en todos sus términos a la ley provincial 10-6-59. Ordenanza 9812, por la cual se modifica el artículo 3 de la ordenanza 42-20. Ordenanza 9813, por la cual se dispone el cambio de destino del espacio verde establecido por ordenanza 76-89. Ordenanza 9814, por la cual se aprueba el amanzanamiento trazado de calles o chavas y espacio de reserva en inmueble propiedad del Torreón S.A. Ordenanza 9815, por la cual se reforma el artículo 7 de la ordenanza 96-68, referido a la integración del Comité de Cuencas. Expediente HCD 441 de 2019, el Departamento Ejecutivo remite con nota 601, copia del decreto 1090, por el cual veta totalmente la ordenanza sancionada por el HCD que disponía la adecuación tarifaria en las diferentes categorías de boleto de servicio de transporte urbano de pasajeros, referencia expediente HCD número 29-2019, 48-2019 y 27-2019. Se resuelve en Secretaría. Expediente 442, el Departamento Ejecutivo remite con nota número 602, copia del decreto 1210, por el cual se veta totalmente la ordenanza sancionada por el HCD que modificaba la escala de porcentuales establecida por ordenanza 68-61 para la determinación de la adicional por antigüedad, referencia a este expediente HCD 364-2019. Sí, concejal Gaitán, tiene la palabra. Buenos días a todos, a los compañeros municipales. Bueno, la verdad que mi intención es pedir el rechazo a este veto. Evidentemente y por reglamento... Evidentemente y por reglamento aquí no contamos con los números posibles para aprobar este rechazo. Y como viejo sindicalista sostengo que siempre cuando se trata de los trabajadores siempre no hay presupuesto, estamos sobrecargados, tenemos problemas, etcétera, etcétera, etcétera. En cambio cuando a veces se toman otras decisiones que benefician a otros sectores, no hay nada más que tomar una resolución, un decreto y avanti porque responden a otras cosas. La verdad, señora Presidenta, que yo a pesar de que soy un sindicalista retirado y casi hoy un concejal ya cumpliendo su última etapa de mandato, mi ilusión, tal vez porque siempre he sido un hombre de muchas convicciones, de ilusiones y más cuando se trata de los trabajadores porque cuando a mí me hicieron los primeros planteos sobre esto me dijeron que era un planteo político. Y yo le respondí que cuando uno es sindicalista no tiene planteos políticos, puede tener ideas políticas pero no planteos políticos con respecto a lo que uno asume como conductor de un sindicato que es verdaderamente, con tantas críticas que reciben los sindicalistas, yo le puedo asegurar que el espíritu de los sindicalistas es siempre la defensa del trabajador, más allá de los matices que pueda tener el sindicato, el sindicato desde sus procedencias, desde sus constituciones, desde los hombres que lo componen, que vienen de diferentes sectores, pero fundamentalmente son trabajadores. Y esto no era una cuestión caprichosa, este decreto que veo realmente dice beta totalmente el intendente en sus facultades, lógicamente no la discuto porque eso está por reglamento, también está dentro de la facultad de este cuerpo rechazarla y así dejar... Sostengo que el sindicalismo también tiene una propiedad que es el diálogo, la negociación hasta el final y después vienen todas las acciones que puedan corresponder y las que le permite la ley desde todas las medidas gremiales hasta llegar a paro general, etcétera, etcétera. Pero no estoy acá para dar una clase de sindicalismo, estoy acá sentado en esta banca que me otorgó el ciudadano paranaense en el 2015 y que bueno, estamos transitando en una situación un poco complicada porque estamos en una transición que ojalá se haga lo más ordenada posible, estimo que sí, debe ser de otra manera porque como lo decía los otros días, la democracia tiene mucha historia y la sana costumbre de votar ha determinado que esta municipalidad cambie de conducción, ha sido la voluntad del pueblo de Paraná que nadie está en condiciones de decir nada porque bueno, se cuentan los votos y el que gana gana y el que pierde tiene que tratar de hacer lo mejor posible. No es un acto irresponsable como me dijeron porque realmente digo de que otorgar una antigüedad escalonada beneficiando realmente a aquellos trabajadores que tienen un poco más de antigüedad y que seguramente les va a permitir mejorar su jubilación cuando les toque llegar a las condiciones de hacerlo. También escuché por ahí que se producía un déficit muy grande en la caja de jubilaciones. Mire si el aporte de 12 millones de pesos, como me dijo la Secretaria de Finanzas o algo así que es la señora Sione, va a modificar el déficit en nuestra caja de jubilaciones. Eso es casi irrisorio porque sabemos nosotros de dónde provienen el déficit de la caja de jubilaciones, fundamentalmente por los pagos en negro que hacen, de los pagos en negro que hacen, de los escalafones que no deberían pagarse de la caja de jubilaciones nuestra. Y si, le digo porque esto yo tuve bastante participación, información y no quiero con esto hablar de nadie porque no me corresponde, pero hay escalafones que si serían habilitados y pagados por sistemas que no corresponden a la caja de jubilación y pensión de Entre Ríos, se achicaría muchísimo el déficit y hasta le diría que desaparecería. Pero bueno, el tema está así y yo apelo a la voluntad de mis compañeros, de mis colegas de banca para permitir que se negocie unos días más, tenemos tiempo hasta la próxima sesión, necesitaría la verdad y no me avergüenzo de que si la técnica parlamentaria puede dejar de tratarlo en esta sesión para dejarlo para la próxima y darle lugar a aquellos que negocian este tema, negociar en el buen sentido, es por los trabajadores para que puedan lograr una solución acorde a las pretensiones que ellos tienen. De no ser así, por eso está en ustedes, señora Presidenta, aceptarme o no esta moción que si hace falta complementarla con algún pedido de decreto, invoche o alguna nota que debe ser presentada según la información que tengo, en el día de mañana ante las 10 porque la próxima sesión creo que se va a hacer los primeros días del 5, bueno no tenía todavía. Digo que sería lo más prudente porque tal vez tenemos el mismo resultado, pero yo tengo fe en la buena voluntad, en la hombría de bien del Intendente, en la hombría de bien de este cuerpo que con todas nuestras controversias, con todas nuestras diferencias hemos llevado adelante sin mayores problemas y fundamentalmente teniendo un respeto importante entre las personas que somos. y también por respeto a todos estos trabajadores que han venido y los que no han venido, que van a ver satisfecho mínimamente una pretensión que lo vuelvo a repetir, cuando es a favor del trabajador, todos, y esto no es patrimonio de un gobierno o de otro, tienen problemas. Cuando se trata de otros temas, evidentemente no pasa lo mismo. Pero de todas formas, y en esto quiero que me ayuden porque no tengo los elementos legales, porque yo sé que si yo propongo el veto como sería mi propuesta, si no hay una cuestión en contrario, si no me lo impide la ley, que se rechace lisa y llanamente el veto propuesto por el señor Intendente. Pero me permito, y si me permiten, buscar una alternativa para poder dar un espacio de negociación a este tema, también sería conveniente. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, señor concejal. Bueno, siempre muy elocuente en estos temas. Tenemos dos oportunidades. Una opción es si ustedes quieren, que es la primera antes de decir algo, es si quieren hacer un corte intermedio, conversar los nueve que están acá en la antesala del recinto y ahí tomar una decisión sobre y de cara a la gente cuáles son el menú de opciones, para que no se enojen cuando salgan y tengan que volver. Tienen dos opciones. Nosotros pusimos la próxima sesión el 5 de julio. ¿Por qué? Porque eso te da dentro de los 15 días hábiles en los que se tiene que presentar la insistencia, la posibilidad de tener esta opción de ejercerla. Mañana cierra el temario de la sesión del 5. Por tanto, ustedes podrían hoy plantear esta insistencia, plantearla por escrito mañana para que ingrese al temario y se trate en la sesión del 5 o presentarla en boche el mismo 5 según las negociaciones que vayan teniendo. Siempre necesitan la mayoría especial agravada de 10 concejales, o sea, dos tercios del cuerpo para poder validar el rechazo. Dentro de este marco, si quieren emocionarme, no sé si quieren hablar o quieren emocionarme el cuarto intermedio para decidir sobre cuáles, dentro de las vías de acción que van a tomar, antes de exponerlos a tener que tomar una decisión sin haber conversado antes delante de toda la gente que por ahí, como ya hemos hablado, están en esta expectativa sobre derechos personales. Dígame. Una cuestión muy importante porque no me acompaña mi compañera de bloque, la concejal Salazar, porque verdaderamente está con un problema de salud importante. Presenta un certificado médico. ¿Sabe qué pasa? Que por ahí en estas cosas, para no herir susceptibilidades, esto no se enfermó porque no quiso venir, está enferma. Me conta porque escuché la voz de ella que hoy no podía... Así que quiero justificar su ausencia. Bueno. ¿Les parece bien? Alguno de ustedes... Bueno, pasamos un cuarto intermedio de 15 minutos desde hasta las 10 de la mañana... ¿11 de la mañana? Yo no veo nada. Hasta las 11 de la mañana en la antesala del recinto para que puedan conversar, podamos, nos vamos a incorporar dentro de la charla, podamos conversar cuáles son los caminos a seguir. Por favor, se levanta... Pasamos un cuarto intermedio. Siendo las 11 y 10 de la mañana, se retoma la sesión con la presencia de nueve señores y señores concejales. Por favor, a pedido de la palabra, ¿quién lo solicita? Consejo Alcora, tiene la palabra. Gracias, señora Presidenta. Muy buenos días a todos y todas. Quiero, en primer lugar, agradecer hoy aquí la presencia de los trabajadores y trabajadoras que saben muy bien que a lo largo de la historia la única manera posible de construir derechos es luchando. Que no hayan claudicado en esa lucha para quienes pretendemos representar a los trabajadores y a las trabajadoras enorgullece. El dato de la realidad, señora Presidenta, es que el día de hoy no contamos con los votos para poder levantar este veto que nosotros entendemos es profundamente injusto porque fue acompañado no solo por el bloque del Frente para la Victoria, sino de que también fue acompañado por concejales de los otros bloques. Aún así, insisto con que es necesario que tengamos en cuenta el dato de la realidad y el dato de la realidad es que hoy a los votos no lo tenemos. Por eso es que el concejal Enrique Ríos, la concejala Karina Llanes, el concejal Santiago Gaitán y el concejal Luis Díaz, hacen un compromiso en el que yo solamente pongo la palabra, primero porque soy la presidenta de este bloque y segundo porque me he comprometido con mi palabra que es lo único que tengo con los trabajadores de que esta ordenanza pudiese salir. Hoy en la situación en la que estamos, no hay posibilidades, insisto, de que sea votada. Por eso nuestra propuesta es que el día de mañana, a las 10 de la mañana en la antesala del recinto, se puedan encontrar los trabajadores en sus representaciones, claramente. La concejala Karina Llanes, el concejal Santiago Gaitán, el concejal Enrique Ríos y Luis Díaz, para construir y reconstruir una ordenanza que primero no sea votada por Sergio Barisco, pero que luego también sea posible, sea posible llevar adelante en la gestión que va a iniciar en el año, el 10 de diciembre del 2019. Compañeros, esta ordenanza que hoy está aquí, es necesario decirlo y lo repito, esta ordenanza que hoy está aquí no cuenta con los votos para salir, lamentablemente no cuenta con los votos para salir. Por eso, compañeros y compañeras, por eso es nuestra responsabilidad, es nuestra responsabilidad, es nuestra responsabilidad que puedan tener la ordenanza, que puedan tener el aumento y que puedan salir adelante con lo que habíamos pautado. Por eso es que le solicitamos, señora Presidenta, que se pueda convocar para esta reunión el día de mañana, mañana, hoy, insisto, lamentablemente, no contamos con los votos y eso es un dato de la realidad. Muchas gracias, señora Presidenta. Consejera del Gaitán tiene la palabra. Está bien, me voy a dirigir a la Presidencia como me corresponde, pero también quiero dirigirme a mis compañeros trabajadores municipales. Bueno, yo sé que ellos venían a buscar una aprobación, yo muchas veces estuve de aquel lado más que de este, y la verdad que no lo consideré, porque en realidad, si uno pone a consideración el rechazo del veto, como dijo la concejal Cora, iba a ser totalmente inútil porque no están los votos, es así. Por eso, esta negociación que se abre, y es un compromiso firme, y nosotros, por lo menos yo, y creo que todos los muchachos, los concejales que están acá, queremos seguir caminando por la calle de Paraná con total y absoluta libertad de conciencia, por lo menos, para que... No, no diga eso, compañera, y no le contesto por cosas. Yo no miento. Cuando se trata de cosas de los trabajadores... Y bueno, si... No, no, mi propuesta sigue siendo... No, mi propuesta... Mi propuesta sigue siendo la misma, pero no va a ser votada. No tenemos los números. Esta es una realidad que la tienen que entender. No es mi culpa, ni la que estamos aquí presentes. Yo era... Fui el que pedí las tablas. Y para mí sí, para mí es lo viable, no siempre es lo que se quiere, es lo viable, porque las técnicas legislativas aquí del Consejo no las podemos cambiar. Si las hubiésemos cambiado alguna vez en todos estos años hubiese podido ser posible, pero la técnica legislativa no lo permite, y es completamente... Que mi propuesta no va a prosperar porque no están los votos. Pero yo... Escuchame... No, bueno, perdón. Por favor... Perdón. Déjenme que termine de expresar la posición. Yo creo... Por favor, seguramente todos los concejales tienen la oportunidad Yo creo que por el bien de ustedes, porque esto queda rechazado y hasta el año que viene no se puede tocar. Van a tener que trabajar con el otro consejo. Bueno, está bien. Eso nada más, señora Presidenta. Muchas gracias, concejal. ¿Algún otro concejal quiere aprovechar? Miren, ¿algún otro concejal quiere aprovechar? En este momento, por lo menos para ayudar a tener respuesta a la gente que... Gracias, concejal, porque ellos tienen que irse con la tranquilidad de que tienen argumentos dados por ustedes que votaron esta ordenanza para esperar o para ver o para tener que proyectar. Ayúdenme a que se vayan de acá o más o menos tranquilos. Concejal Ríos tiene la palabra. Sí, señora Presidenta. En primer lugar, quiero señalar que quienes estamos acá y muchos hemos manifestado nuestra voluntad política de acompañamiento a este proyecto de ordenanza. La manifestamos el día que se sancionó y la hemos ratificado en diferentes medios cuando hemos charlado con los trabajadores. La realidad concreta, señora Presidenta, es que hoy esto se resuelve con la cantidad de votos. Hoy, necesariamente, tal cual lo establece la ley de 1027, para la insistencia se necesitan 10 votos. Si nosotros planteamos la insistencia, evidentemente, estamos ante la posibilidad que esto se caiga y ante esa posibilidad concreta, que es la más real, es que ofrecemos una alternativa. ¿Por qué no quitar la equipanza? ¿Está todo asistado para equipar uno? ¿Por qué no quitar la equipanza? ¿Por qué no quitar la equipanza? Está bien, yo vuelvo a decir, cada uno de los compañeros que están o los que no están, sabrán explicar las razones y los motivos que los llevan. Yo me hago cargo de estar aquí presente y seguramente los compañeros sabrán dar las razones que los llevaron a tomar la decisión de no estar. Ahora, si quiere que votemos, yo creo que es un error. Es un error político pedir la votación, porque coincido plenamente con lo que dice Santiago Aitán, si la ordenanza se vota hoy y cae, porque ni siquiera en términos numéricos tenemos la cantidad de concejales. Vuelvo a decir, y quiero manifestar que lo mismo que le dije la primera vez que me senté con los trabajadores, la primera vez que me senté y la sucesivamente que me senté. Este concejal que les habla y otros concejales, entendemos que esta ordenanza es ordenadora de un proceso de injusticia que se han dado en el Estado municipal. Ahora también entendemos las razones que escriben algunos compañeros para no acompañar. Lo que buscamos es una salida alternativa que nos permita poder cumplir con una ordenanza que sea... Ahora, si quieren... Y mi temor sabe cuál es, que el día 5 nos encontremos en esta misma situación sin poder avanzar un centímetro. Pero si quieren, lo hacemos hoy. Ahora, creo que abrir una puerta que nos permita, por lo menos, y el compromiso de trabajar consensuado en una ordenanza que tenga sustento económico y viabilidad, creo que es una alternativa. Pero esto no quiere decir, esto no tiene que menoscabar lo que hemos dicho anteriormente que es nuestro compromiso de acompañar. Pero hoy, la realidad de la conformación de este cuerpo, no tenemos los números para hacer ningún tipo de insistencia. Al contrario, estamos en desventaja para plantear. Y seguramente entiendo lo que dicen los criminalistas con respecto a algunas situaciones, pero creo que la instancia de poder abrir, por lo menos una instancia de generar diálogos, generar consenso, creo que por lo menos es una alternativa superadora. Ojalá, vuelvo a decir, que tuviéramos los números suficientes para poder insistir, pero no los tenemos ni siquiera para... nos dan numéricamente para insistir. O sea, de plantear eso hoy, estamos llevando a un pozo sin salida, porque tal cual lo decía Santiago Baitán, la ordenanza que se veta no puede ser insistida por un año. Es decir, entonces, lo que nosotros hacemos es decir, podemos construir una nueva ordenanza. Ahora, si quiere que votemos, votemos, pero vuelvo a decir, y vuelvo a adelantar, voy a votar a favor de la insistencia, pero es un error político, es un error político. Nada más, señora Presidenta. Muchas gracias. A los otros presidentes de bloque, si pueden también, ya que mañana van a reunirse, el Consejo del Liderante les concede la petición que han hecho para delantezar al recinto. No sé si las autoridades aceptarán del sindicato sentarse, eso es otro tema, pero quizás los presidentes de bloque ya podrían expresar esta invitación, cada uno usando este espacio de la palabra, cinco minutos, y explíquenles, si pueden, y atento a la alternativa que tocaron, por qué mañana sería bueno venir y sentarse de vuelta. Concejal Llanes tiene la palabra. Gracias, señora Presidenta. Y ahí lo que hicimos durante el cuarto intermedio, por eso es que no pedimos la palabra, fue acordar en que entre todos nucleamos la palabra, porque realmente hay un acuerdo acá de poder llevar esto adelante y poder destrabar esta situación. Yo ayer ya hablé con la representante del gremio APS, o sea que falta de diálogo no hay, ella ya está al tanto, yo ya tuve un diálogo en el cual me comprometí, nos comprometíamos como bloque en poder trabajar en esto y poder llevar a destrabar esta situación y a poder llevar adelante un proyecto efectivo en el cual podamos comprometernos entre todos. Creo que ya está la palabra, que le confiamos a la concejal Estefanía Cora por parte de todos los bloques del compromiso que tenemos de poder trabajar efectivamente en este proyecto y el diálogo ya está iniciado por lo menos por mi parte en representación del bloque con la gente del gremio. Así que bueno, es esto, digamos, inclusive el compromiso a partir de ya hace unos días, que de hecho ya han hablado, creo que el concejal Luis Díaz también ya habló con la representante gremial de APS, bueno, no hay mucho más que decir que realmente hay un compromiso real de poder destrabar esta situación, lamentamos esta situación, yo creo que ya lo hablé con la gente del gremio que en la última sesión yo no estuve en un lugar cómodo tampoco, por lo tanto uno por ahí se hace cargo de las situaciones, así que bueno, la idea de acá es poder llevar adelante una solución sin mentirle a los trabajadores, realmente hay un compromiso de trabajo de poder llegar a una solución efectiva, nada más. Bueno, muchas gracias, Presidenta del bloque, cambiemos. Concejal Díaz, discúlpeme, pero me estaba pidiendo el concejal Díaz también la palabra, el concejal Díaz tiene la palabra, ¿me estaba pidiendo la palabra? Sí, sí, tiene la palabra. No, no, está bien, pero como estaba hablando, no quería interrumpir. No, simplemente, si bien no soy el Presidente del bloque, había manifestado la situación que se había expuesto con los distintos gremios, no solamente con APC, sino con todos los empleados municipales, de que siempre íbamos a buscar una alternativa, una solución. Y esta, bueno, la posibilidad que todos los bloques estén de acuerdo y que los gremios nos sentemos todos a charlar para que podamos llegar a ese proyecto, me parece que es lo más unificado en este momento, que no podemos lograr el voto. Y como explicaron los concejales, no tenemos los números necesarios como para aprobarlo, por lo cual se caería el proyecto en sí. Muchas gracias, concejal. Concejal Sosa tiene la palabra, después concejal Ríos. Gracias, señora Presidenta. Es para seguir avanzando en el acuerdo. El tema serían los tiempos ahora, los presentes ya están, ahora serían los tiempos, por lo que sería necesario que la reunión en vez de mañana sea a partir de esta tarde para contar con los tiempos necesarios para el cierre de temario o lo que se defina, los acuerdos que se definan. El tema es que las reuniones serían a partir de esta tarde. Consultado el gremio está de acuerdo, el gremio está de acuerdo y están a disposición del horario que se convenga. Concejales, nosotros a la tarde tenemos un tema de... Para las reuniones es bastante complicado acá, porque tenemos que hacer venir a todos los empleados. ¿Puede ser en la salón del gremio? Mañana los 8, mañana los 8, mañana... Bueno. Dentro del... Para... Por favor, concejal. Vamos a ordenar el debate. Seguimos estando en sesión. Señora Presidenta de APS, yo le entiendo, pero seguimos estando en sesión. Y esto tiene ciertas cuestiones que hay que respetar. Sí. Vamos a decir unas cosas. Ustedes quieren seguir hablando, me parece muy bien. Ahora sí quiere la palabra. Concejal Llanes tiene la palabra. Gracias, señora Presidenta. Simplemente para aclarar, mañana a las 8, nos comprometemos a reunirnos, hablamos recién dos minutos, para poder trabajar en un proyecto que ya entre en el temario de la sesión que viene. Bien, entonces, la cita para pasar en blanco a todo lo que están viendo y que el compromiso es, de los que están presentes acá, de reunirse con la gente del sindicato. ¿Los otros sindicatos estarán invitados? Bueno, lo dejo ahí para duda. A las 8 de la mañana en la antesala del recinto. Bueno, les pedido por favor, la responsabilidad sí que acá me come a mí, es como responsable de los bienes del Estado legislativo, es que calculemos la cantidad de gente, porque tiene su límite de cupo la cantidad de gente que entra en la antesala y en todo caso, y el peso. Y en todo caso, si no, porque por ahí muchos capaz compilan contra la efectividad de la reunión. Pero si no, desde Presidencia les dejamos también ofrecidos, me parece que sería más complicado el Mariano Moreno, pero si les parece bien acá, bueno. Díganme, les pido a los presidentes de bloque que nos pidan en la antesala del recinto cuántos serían y quiénes serían las personas que puedan entrar del gremio, los representantes del gremio, para dar prioridad en el ingreso a eso, tal cual hacemos con las reuniones de Comisión de Servicios Públicos en Transporte de Boletos de Pasajeros, lo mismo. Bueno, sí, el concejal Cora tiene la palabra. Gracias, señora Presidenta. Concejal Gaitán tiene la palabra. De la reunión deberían participar los presidentes de bloque, más un asesor y cualquier concejal que quiera estar. Y el gremio, por supuesto, ¿no? Porque mucha más gente sería bastante improbable. Sí, concejal Cora. No sé, eso ya me escapa. Tiene la palabra la concejal Cora. Gracias, señora Presidenta, por los mismos motivos que usted manifestaba. Para que esto tenga una respuesta lo más rápida posible, para que esto no siga siendo un desgaste para los trabajadores y las trabajadoras, lo que se había acordado era la presencia de la concejal mañana, Karina Llanes, el concejal Luis Díaz, el concejal Enrique Ríos por el Frente para la Victoria y el concejal Santiago Baitán de Paraná de Pie. En el caso de la representación de APS, absoluta libertad del gremio para decidir quiénes pueden estar presentes. Obviamente que ellos ya tienen personas particulares esa representatividad. y lo que tenemos como espíritu político desde el bloque del Frente para la Victoria es poder construir mañana el consenso necesario de una ordenanza que tenga los votos, que pueda salir, y que en ese sentido sepan que estamos a disposición para trabajar en ese sentido. Desde nuestro bloque, el compañero Enrique Ríos estará a disposición de construir esa ordenanza posible y necesaria para ser votada y aprobada. Gracias, señora Presidenta. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, me alegro que empecemos, que esté esta instancia de acuerdo, de consenso. A los cuatro presidentes de bloque o a los que van a... Por favor, solicítenme en la antesala para esta reunión, para formalizar la situación. Las cuatro o tres personas que van a venir del gremio para estar en esta reunión, para que nosotros sepamos cómo entre ocho personas me parece que es un buen número para poder charlar, y dejar tranquilos por ahí a todos los asistentes de que las resultas de la reunión, y más allá de las resultas de la reunión, queda la sesión del 5 de julio vigente. O sea que esto es una instancia claramente de diálogo, que de ninguna manera, si bien dilata la cuestión, en ninguna manera define el partido, sino que, si bien lo dilata, también se pueden enriquecer, porque quizás lo que pasó con esto, y en esto tenemos que hacernos cargo todos, es que no fue a comisión. Entonces, esta instancia de diálogo que se podía haber dado en la comisión, no se alcanzó a dar. Capaz mañana se puede dar, enriquecer entre todos, y eso sea mucho más sano y bueno para los intereses de todos los que están, del municipio, de sus trabajadores, del contribuyente, y de la representación de cada uno de los bloques. Así que, bueno, quedan citadas ya a esta instancia de diálogo las autoridades del gremio APS y los 4 presidentes del bloque, 8 horas en la antesala del recinto. Muchísimas gracias. Seguimos con el temario y bueno, vamos a ver qué sale mañana. Que sea para bien. Mientras tanto, el expediente 442 se reserva en secretaría. No, queda ahí, ¿sí? Para que lo usen mañana. Expediente 450. Subsecretario de Gestión, licenciado Alfredo Pintos, solicita la ratificación o designación de un representante del HCD para integrar la comisión administradora FEICAC, Fondo Económico de Incentivo de la Cultura, las Artes y las Ciencias, conforme a la ordenanza 8595. Estimados el FEICAC, nosotros siempre hemos decidido, tienen que designarlo rápidamente, por favor, a la Presidenta de la Comisión de Cultura, Concejal Sosa, este expediente del FEICAC, que usted sabe, a usted le gusta este tema, rápidamente el consenso por la decisión para ver si el 5 de julio lo podemos sacar para que esté la designación para las becas. Sí, si pueden hacer una rápida, mañana tienen esto, pero bueno, también. Si le encuentran la vuelta, por favor, para que entre en el termario del 5 de julio la designación del FEICAC, si no pasa para fines de agosto, de julio. Pasa a la Comisión de Cultura. Despacho de Comisiones. Comisión de Legislación e Interpretación, dictamen correspondiente a proyecto de decreto inboche presentado por la Concejal Cora, referido a la necesidad de remover de la placa conmemorativa ubicada ante sala del recinto del Honorable Consejo Deliberante, el nombre del ex Concejal Hugo Roldán, quien fue autor del asesinato de Ramón Pichón Sánchez, primera víctima del terrorismo de Estado de Nuestra Ciudad, expediente 159-2019. Concejal Cora, disculpen, estaba... Concejal Cora tiene la palabra. Gracias, señora Presidenta. Este proyecto es un pedido por los organismos de derechos humanos, que es remover de la placa al ex Concejal Hugo Roldán, quien fue autor del asesinato del compañero Ramón Pichón Sánchez. Nosotros entendíamos que era necesario remover el nombre de la placa, la técnica la resolverán claramente quienes son idóneos en la materia, si se borra o no, y de qué manera se hace, y no retirar la placa completa, porque de esta manera queda asentado que esa persona llevó adelante un asesinato en el marco del terrorismo de Estado. Y que así como la democracia hizo posible que fuera concejal, también esta democracia es la que hace posible que sigamos construyendo Memoria y Verdad y Justicia en cada una de las placas de las instituciones y del paso por nuestra vida política y pública. Muchas gracias, señora Presidenta, y además solicito el tratamiento sobre tabla de la misma. ¿Cuánto tenemos? Sí, ocho. ¿Sí? Bueno, a la moción de tabla la acompaña concejal Ríos, concejal Fadel. Se pone a consideración del cuerpo tratamiento sobre tablas. Se aprueba por unanimidad, pasa al orden del día de hoy. Concejal Ríos, usted me estaba pidiendo la palabra o estaba acompañando la moción. Para que quede claro por las dudas al resto de los concejales lo que acordamos con la concejal Cora, que yo le agradezco, la placa es una placa central de la antesala del recinto, es una placa de bronce preciosa que se hizo para el Bicentenario. Por tanto, lo que quedaría, si no me entiendo, para aquellos que les preocupaba, es el nombre nomás, como lo dijo la concejal, como aplanado, en sentido bien claro en términos de imagen, como aplanado. Por tanto, no se conspira contra el patrimonio y el resto de los concejales cuyo nombre estaban preocupados de que no se los retirara, va a permanecer ahí. Todas esas autoridades electas por la democracia permanecen honrados en la antesala. Perdón que lo tome, pero les digo porque como salió en los medios de prensa, recibe una cantidad de llamados pensando que se iba a extraer o se iba a sacar y ahí quedaban algunos justos por pecadores. Y esto no es el proyecto de Cora. ¿Cuál de los dos me pide primero? No lo alcancé a ver. Quiere la concejal Cora primero y después concejal Ríos. Para terminar con esto, creo que Nobleza obliga que este proyecto ya fue presentado en la gestión anterior por el concejal Enrique Ríos y que lamentablemente no se llevó adelante la acción. Por lo tanto, cuando este año se colocó la baldosa de la memoria en la esquina de lo que hoy funciona como el Comnav, en memoria de Pichón Sánchez, es donde pudimos advertir que todavía estaba presente. Yo lo que sí le voy a solicitar, señora Presidenta, es que una vez promulgada esta ordenanza, primero aprobada y luego promulgada, se construya el compromiso político para que antes de que finalice la gestión se pueda cumplimentar con lo que la misma plantea. Muchas gracias. Muchas gracias, concejal. Concejal Ríos. Sí, señora Presidenta. Yo simplemente para aportar en esto que usted decía, en realidad creo que el efecto de que quede precisamente aplanado el nombre de este ex concejal que fue responsable de la tortura y posteriormente asesinato de Pichón Sánchez, creo que simbólicamente es un ejemplo de que las democracias imperfectas a la salida de aquel llanoche negra del proceso militar permitió que muchos infiltrados se metieran a las organizaciones populares y puedan ocupar cargos de la democracia. Pero esa misma democracia imperfecta que se corrige con mayor democracia y con más compromiso, es la que permite precisamente que estos hechos sean corregidos. Y creo que a modo de... Disculpe, concejal, no se puede levantar porque no tenemos quórum. Creo, señora Presidenta, que este es un símbolo precisamente que a modo de ejemplo puede ilustrar de las cosas que somos capaces de hacer si profundizamos la democracia y vamos más allá todos los días. Por eso creo que es oportuno y necesario que quede perfectamente claro que así como a la democracia le permitió ser concejal, también esta misma democracia rechaza estos métodos y lo retira. Creo que es necesario que sea así. Nada más, señora Presidenta. Bueno, muchas gracias. Desde Presidencia, como nos corresponde, ya asumimos ese compromiso y yo vuelvo a repetir que les agradezco que hayan aceptado también esta otra parte y hallar el acuerdo. Apenas se vote, haremos el momento de tratar de tomar la decisión lo antes posible. Bueno, por favor, señores y señoras concejales, estamos muy limitados en quórum, seguimos invitando a los concejales que no están, a que se acerquen, pero porque estamos limitados y se llegó a un acuerdo y ojalá puedan venir y salvar los problemas que tuvieron, así que no se pueden levantar, si no se nos cae la sesión. Entonces, pasa el orden del día de hoy. Dictamen correspondiente al proyecto de resolución presentado por el concejal Ríos, instando al Departamento Ejecutivo Municipal para que a través del área correspondiente, reglamente y dé cumplimiento a lo establecido mediante ordenanza 9701, referida a la creación del programa vial, vale por un casco expediente 187-2019. Concejal Ríos tiene la palabra, perdónme. Sí, para solicitar el tratamiento sobre tablas. Acompaña la moción de tablas. Concejal Díaz, concejal Fadel, se pone en consideración del cuerpo el trámite sobre tablas, se aprueba por unanimidad. Dictamen correspondiente al proyecto de ordenanza presentado por los concejales Llanes y Ríos, modificando el artículo número 2, inciso C, de la ordenanza 7107, derogándose lo que en ello se contradiga a la modificación en ordenanza 7198, expediente 347-2019. Concejal Llanes. Gracias, señora Presidente. Este proyecto surge en la comisión de nomenclatura y es sencillamente porque la ordenanza de nomenclatura es lo que imposibilita, menos que haya mayoría absoluta, o sea, la votación de la totalidad de los miembros del Consejo Deliberante para poder hacer la modificación de un nombre de una calle o de una plaza. La mayoría absoluta no se pide en casi ningún caso, ni siquiera para endeudamiento, por lo tanto, lo único que se modifica es que se necesiten dos tercios para poder modificar un nombre. Es una cuestión más que nada de poder llevar adelante el trabajo en nomenclatura, así que pedimos el tratamiento sobre tablas. La mayoría absoluta es diferente a la unanimidad. Perdón, le pide unanimidad la ordenanza actualmente. Es la única que se pide. Y ahora ustedes, ¿de los presentes o de la actualidad del cuerpo? ¿Mayoría especial agravada o...? De los presentes. Y a veces puede llegar a ser de los presentes, y a veces eso puede llegar a ser casi una mayoría simple en cualquier otro sistema. Esta es una sugerencia más evidente a los fines de que hay respetar respetar el trabajo que otros hicieron, nada más. O sea, si otros consideraron que era bueno el nombre, cambiarlo porque hoy tienen la mayoría, puede llegar a ser, claro, del cuerpo por lo menos. Por lo menos son 10 concejales, no solamente los 8 que ingresan con el intendente. Por lo menos que tenga que hacer un acuerdo con los otros bloques. A las minorías les afecta profundamente, porque si no les ponen el nombre de lo que quiere la mayoría y no necesitan siquiera sentarse a conversar con la minoría. La mayoría especial del cuerpo genera esta responsabilidad. Por lo menos sentate, transpirá la camiseta y convenceme a nosotros dos. Concejal. No tenemos ningún problema. El tema es que no hay absolutamente nada lo cual se apruebe por la totalidad de los 15 miembros del Consejo Deliberante. Si hay que modificar, es un acuerdo que tenemos de todos los miembros de la comisión de nomenclatura, no hay problema que sea la mayoría, los dos tercios de la totalidad, ni un drama. Entonces, concejal Ríos, como coautor, si usted o usted, como cuando ahora pasó al orden del día de hoy, por favor, usted también recuérdemelo, hacer la modificación para que sea de él la totalidad del cuerpo. Se calculen los dos tercios. ¿Voté la tabla? Acompaña la moción de tabla, perdón, solicitada, concejales Fadel y Díaz, se pone en consideración del cuerpo, tratamiento sobre tabla. ¿Se levantó? ¿Ahora estamos todos? ¿Ahora? Ahora volvió Ríos. Ahora teníamos quórum, pero ahí vamos a... Pero bueno, se aprueba. Pasa el orden del día de hoy. Concejal Caitán, ahora estamos... Si usted se levanta, hay ocho. Les pido, por favor, que en ese sentido también en el reglamento avísennos, entonces nosotros, de acuerdo al momento, podemos habilitar o no que alguien se levante justamente para controlar el cuórum. De nada. Lo esperamos. Comisiones de legislación e interpretación, de Hacienda y Presupuesto Público, dictamen correspondiente al proyecto de ordenanza presentado por el concejal Gainza, modificando el artículo número 3 de la ordenanza 96-24-2017, referida a la creación del Fondo Económico de Promoción y Desarrollo de la Primera Infancia de la Ciudad de Paraná, expediente 286-2019. Pasa el orden del día de la próxima sesión. Por favor, miren la parte presupuestaria de esto. Proyectos presentados. Expediente HC-438, proyecto de comunicación presentado por la concejal Cora, expresando repudio por la violencia simbólica expuesta en la etapa de la revista Noticias, para con la Senadora Nacional, doctora Cristina Fernández de Kirchner. Concejal Cora tiene la palabra. Gracias, señora Presidenta. Este proyecto de comunicación responde a que entendemos que quienes tenemos responsabilidades institucionales, circunstanciales, tenemos que visibilizar cada vez que se incumple con la ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Entendemos que si una revista de tirada nacional puede en su tapa ejercer esa violencia contra una mujer, que además es senadora actual de la Nación, puede interpretarse que es muy fácil violentar, agredir y maltratar a una mujer. Por eso es que nos parece desde nuestro lugar repudiar este tipo de prácticas de la revista Noticias, perdón, del Grupo Perfil, que no lo hace solamente ahora, sino que lo viene haciendo desde que una mujer ejerce desde el año, en lo que fueron sus dos mandatos, desde el año 2007, la presidencia de la Nación y luego en las responsabilidades institucionales que ha tenido. Cada vez que haya una acción concreta de un medio gráfico de tirada nacional en contra de una mujer, en contra de lo que dice, lo que piensa y lo que cree, nosotros desde esta banca lo hemos repudiado, hemos insistido que la erradicación de la violencia de género, la erradicación de la violencia contra las mujeres y las disidencias se construye culturalmente, que tenemos que construir una sociedad a donde las mujeres no tengamos que seguir explicando, a donde las disidencias no tengamos que seguir explicando que somos personas y que por tanto no se nos puede agredir, no se nos puede golpear, no se nos puede violar, no se nos puede maltratar, no se nos puede matar. Por eso, señora Presidenta, es que solicitamos el tratamiento sobre tablas de este proyecto para que este Consejo Deliberante exprese enérgicamente y enfáticamente de que no va a aceptar ni tolerar la violencia contra las mujeres ni contra quienes ejercen cargos institucionales de primer y segundo rango, sino que además tampoco contra ninguna de las mujeres de nuestra sociedad. Muchas gracias. Acompaña la moción de tablas, concejal Llanes, concejal Acevedo, se pone en consideración del cuerpo y se aprueba por unanimidad, pasa al orden del día de hoy. Expediente 4.39 de 2019, proyecto de comunicación presentado por la Consejal Cora, expresando el beneplácito del HCD por la recuperación de la identidad del nieto número 130, apropiado durante la última dictadura militar sufrida en el país, hijo de Elena Michalchuk y de Juan Manuel Darrox, ambos desaparecidos en diciembre de 1977. Concejal Cora tiene la palabra. Gracias señora Presidenta, este proyecto cada vez que se logra restituir y encontrar con la verdad un nieto y una nieta, es un homenaje a la lucha de abuelas y de madres de Plaza de Mayo, es un homenaje a los organismos de derechos humanos, es un homenaje a aquellos hombres y mujeres que siguen sosteniendo que las políticas de memoria, verdad y justicia tienen que ser políticas públicas, porque eso hace posible que los niños y niñas que fueron apropiados por la última dictadura militar se encuentren con la verdad, se encuentren con su familia y podamos también encontrarnos como argentinos y argentinas en lo que es esta construcción democrática. Nosotros sostenemos y lo vamos a seguir sosteniendo que lo que hubo fue genocidio, que lo que hubo fue terrorismo de Estado y que el Estado tiene la responsabilidad de seguir invirtiendo, de seguir generando presupuesto para que funcionen todas las instituciones que hacen posible que estos niños y niñas se encuentren con la verdad. Todavía faltan aproximadamente 400 niños que no sean niños, hoy mujeres y hombres que no se han encontrado con su identidad y que visibiliza con la crueldad que se ha llevado adelante la dictadura cívico, militar y clerical en la República Argentina. Creo que con el proyecto que aprobamos anteriormente, que aprobamos la tabla y que trataremos al finalizar del temario con este proyecto, de alguna manera seguimos insistiendo de que desde esta banca y desde este bloque vamos a continuar trabajando con muchísima responsabilidad por las políticas públicas de memoria, verdad y justicia y que en este caso no solo acompañamos la identidad del nieto restituido, sino también abrazamos a quienes son nuestro norte y nuestro horizonte que son las madres y abuelas de Plaza de Mayo. Muchas gracias señora Presidenta. A la moción de tablas, por favor, acompañan. Concejal Sosa, Concejal Ríos, se pone en consideración del cuerpo a la moción de tablas, se aprueba por unanimidad, pasa al orden del día de hoy. Expediente 440, proyecto de resolución presentado por la Concejal Cora, instando al DEM para que a través del área correspondiente proceda a la urgente revisión y reparación del sistema cloacal ubicado en las tiras 21 y 22 del barrio Paraná V de nuestra ciudad. Gracias. 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 Señora Presidenta, este proyecto es un pedido de las ciudadanas y ciudadanos que viven en barrio Paraná V, que están conviviendo lamentablemente con un foco infeccioso permanente, que desde el día 28 de abril están haciendo los reclamos en el 147 y que todavía a fecha de hoy nadie se ha acercado a darles una solución ni de mínima ni de máxima. Esta situación pone en peligro no solo a los vecinos de la ciudad que hacen el reclamo, sino a sus niños sobre todo, a sus hijos, hijas, a los más pequeños, que están con una problemática de salud cada día más avanzada y que nosotros entendemos que el Estado municipal es el que debe garantizar el derecho humano a la salud. Por eso es que le solicitamos a través de este proyecto al Ejecutivo que por favor ponga a disposición las herramientas de Estado que tiene para resolver esta problemática cuanto antes y también solicitamos de que si bien sabemos que el proyecto va a entrar a la Comisión de Servicios Públicos, se puedan comunicar con los vecinos y vecinas de la zona de la Comisaría Décima que están afectados por esta problemática y que necesitan una respuesta de manera urgente. Gracias señora Presidenta. Bueno, pasa a la Comisión de Servicios Públicos. Sin perjuicio de eso, concejal Cora, y dando respuesta también, los vi en la tele, varias van y los escuché. El 5 del 7, en la próxima sesión, tiene, se concedió, se pidió, Voz y Espacio de Voz y Opinión Ciudadana, la pidió Viviana Lampam, Liliana Lampam, por el, se acuerdan del proyecto en el ferrocarril, van a venir a exponer acá, para explicar qué es lo que proponen. Si a usted le parece, y ojalá ya esté resuelto este tema de Paraná V, pero si a usted le parece y si los quiere motivar, aparte del tratamiento en Comisión de Servicios Públicos, como se deriva, para la sesión que va a ser la próxima es el 25 de julio, después de las vacaciones, que pidan el espacio para hacer su planteo acá, porque no lo tenemos concedido y capaz le resulta útil, ojalá ya esté resuelto, pero quizás hay una proyección en el futuro, está planteado, capaz le coincide con la aprobación. Muchas gracias, concejal. Seguimos. Expediente 443, pedido de informes presentado por el concejal Ríos sobre los alcances del decreto DEM 1997, de fecha 4 de junio de 2019, conforme al contrato de concesión celebrado entre la Municipalidad de Paraná y la Agrupación de Colaboración Empresarial Buses Paraná, y lo establecido por las ordenanzas 94-62-2016 y 95-46-2017. Concejal Ríos tiene la palabra. Sí, señora Presidenta. Brevemente, para explicar en qué consiste y cuáles son las razones que motivan este pedido de informe. Como usted sabrá, desde hace mucho tiempo atrás venimos planteando una serie que a nuestro entender constituyen serias irregularidades en lo que es fundamentalmente el abordaje de la prestación del servicio de transporte en la ciudad de Paraná. Recientemente, en el día de hoy, por ejemplo, asistimos a una comunicación del Presidente Municipal del veto a la ordenanza sancionada por este cuerpo estableciendo el marco tarifario. Llamativamente, señora Presidenta, en este veto nos encontramos que no se adjunta al decreto 392 del Ejecutivo, que es precisamente el que debería haber dado razón para plantear el veto de la ordenanza. Llamativamente se plantean que, y creo que en un error, tal vez quienes son profesionales del derecho lo puedan interpretar mejor, que el Consejo no tenía facultades al momento de emitir el decreto para fijar el marco tarifario, lo cual, de acuerdo al artículo 52 de la ordenanza 94.62 del marco regulatorio, establece que el Consejo del Liberante en ningún caso pierde la potestad de fijar la tarifa. Sí dice que el Ejecutivo, una vez pasado 20 días del ingreso para tratamiento parlamentario, podrá, tampoco dice que deberá, es decir, es una facultad que se le confiere. Ahora, si uno saca, precisamente hace cálculos numéricos entre el día 25, que fue el 25 de febrero cuando tuvo tratamiento legislativo, el proyecto de ordenanza y la fecha 22 de marzo en la cual se emite el decreto que de alguna manera es la razón por la cual el Intendente betas de ordenanza, el Consejo tenía plenamente sus facultades más allá de las que las tiene posterior a los 20 días porque el decreto se emitió con fecha anterior al cumplimiento de los 20 días. Creo que aquí hubo, por lo menos, modestamente lo entiende, seguramente habrá quienes lo puedan entender de mejor manera, hubo un avanzazamiento de las facultades propias del Consejo del Liberante y una utilización precisamente de una propiedad que en ese momento y tiempo correspondía al Consejo del Liberante. Pero para no andar más en ese detalle, progresivamente hemos visto la asistencia financiera, lo hemos planteado en otro proyecto de pedido de informe del Ejecutivo a las empresas prestatarias, hemos visto que la verdad que la situación que atraviesa una de las empresas prestatarias es una situación económica financiera muy difícil y lo más llamativo es que estos decretos nos vamos enterando paulatinamente y lo más grave es que cuando nos enteramos que esta asistencia financiera se hace sin cobrar precisamente ningún tipo de interés. Yo me pregunto y les pregunto que si hoy invertimos 10 millones de pesos a 3 meses a plazo fijo, cuál sería la renta que ganaríamos. Pero creo que por lo menos amerita un pedido de informe, creo que también modestamente entiendo que dentro de las facultades conferidas para el Presidente Municipal o el rol institucional que tienen los municipios no es precisamente el de asistencia financiera, sino que es otro, por lo cual solicito si este tipo de préstamo se encuentra encuadrado dentro de las deberes y obligaciones del Presidente Municipal y si se han expedido al respecto lo que son los organismos competentes de Contralor, como es la Secretaría Legal y Técnica y la Fiscalía de Estado Municipal que tiene la obligación y tiene el deber de velar por los intereses del erario municipal y fundamentalmente de los ciudadanos. Así que estos son los motivos que llevan a impulsar este pedido de informe. Nada más, señora Presidenta. Muy bien, necesito 3 apoyos. Concejal Fadel, Sosa y Cora. Se cursa. Sí, Concejal Cora. ¿Hay posiciones de ausentarme? Un segundo. ¿Hay cuórum? Sí, por favor. Expediente 445, proyecto de comunicación presentado por el Concejal Ríos manifestando repudio a la publicación de un mapa en la página web oficial de la Secretaría de Cultura de la Nación en la que las Islas Malvinas figuran bajo la denominación Folkland Islands. Concejal Ríos tiene la palabra. En realidad, señora Presidenta, yo como se fue Estefanía, pensé que se había pedido el tratamiento sobre tabla de este proyecto. Y quiero manifestar por qué creo la necesidad de plantearlo sobre tabla. En realidad creo que en reiteradas oportunidades hemos manifestado en este recinto la necesidad de mantener viva la memoria colectiva del pueblo con respecto a la causa malvina. Y cuando suceden estos hechos que a veces son atribuibles a un error, creo que no contribuyen precisamente a esto. Creo que quienes ejercen los cargos en determinados ámbitos de competencia gubernamental tienen que tener la capacidad suficiente como para que estos hechos no ocurran. Porque denominar con la nominación inglesa precisamente a nuestras Islas Malvinas, entiendo modestamente que es una ofenda muy grande. Aquellos héroes y mártires que participaron de la gesta histórica, y aquellos que dejaron su vida, y aquellos testimonios vivientes que todos los días nos recuerdan esta gesta. Así que entiendo y voy a pedir, así no cuente con el acompañamiento, voy a pedir el tratamiento sobre tabla porque creo que frente a hechos de estas características, creo que merecen una inmediata reacción precisamente de quienes tenemos la obligación de representar al pueblo de la ciudad de Paraná, de representar fundamentalmente y reconocer a quien ofrendaron su vida en las Islas Malvinas. Nada más, señora Presidenta. Muchas gracias, concejal. La verdad, concejal, me sorprende mucho. Pero bueno. Acompaña la moción de tablas. Concejal Llanes, concejal Acevedo, se pone en consideración del cuerpo. La tabla solicitada, por favor, se me hace votar. Concejal Acevedo, se aprueba por unanimidad, pasa el orden del día de hoy. Sí, se le pasó uno. Ya está. Nos habíamos saltado un expediente, expediente 444, proyecto de resolución presentado por el concejal Ríos, instando al DEM para que a través del área correspondiente intime las empresas concesionarias del transporte público de pasajeros nucleados en la asociación empresarial Buses Paraná a dar cumplimiento con lo establecido en las ordenanzas 94-62-2016 y 95-46-2017. Concejal Ríos tiene la palabra. Sí, señora Presidenta. Brevemente, para de alguna manera expresar cuál es el objetivo de este proyecto de ordenanza. Perdón, este proyecto de resolución. Como es de conocimiento de este cuerpo legislativo, el transporte público en la ciudad de Paraná se encuentra regulado por dos ordenanzas, la ordenanza 94-62, que es la ordenanza del marco regulatorio, y la ordenanza 95-46, que es la que fija las bases para el pliego de bases y condiciones para la concesión del servicio de transporte público en la ciudad de Paraná. Recientemente, hemos visto que los trabajadores de la UTA han hecho una medida de fuerza relacionada a incumplimientos precisamente en los convenios colectivos de trabajo, fundamentalmente con lo que tiene que ver con las garitas o refugios en las terminales de línea. Es decir, aquellos lugares donde los trabajadores necesitan, por una cuestión de higiene personal, pero también por una cuestión de descanso, poder contar con un lugar. Hemos analizado esta situación, que vuelvo a decir, está contemplada en todos los convenios colectivos, pero también está contemplada en estas dos ordenanzas, que claramente lo establece, que es una obligación del concesionario establecer estos refugios o estas terminales de línea para garantizar a los trabajadores su desempeño en condiciones dignas de trabajo. Y ahí hemos pedido, hecho una solicitud de informe con respecto a lo tramitado a través del Ministerio de Trabajo, y hay informes que datan desde mucho tiempo atrás, donde se vienen planteando precisamente este incumplimiento. Entonces, que presentamos este proyecto de resolución, porque más allá de estar contemplado dentro del convenio colectivo de trabajo, está claramente legislado por las dos ordenanzas que plantee, y debe ser el Estado municipal, ejerciendo el rol de contralor, fundamentalmente, de la prestación del servicio de transporte público, quien le debe exigir precisamente a las empresas concesionarias que cumplan con estas ordenanzas, y le den este espacio que vuelvo a decir, más allá de estar acordado con las comisiones colectivas de trabajo, está claramente establecido en estas dos ordenanzas. Nada más, señora presidenta. Muchas gracias, concejal. Pasa a la Comisión de Servicios Públicos. Expediente 446, proyecto de resolución presentado por el consejero Bertoli, solicitando al DEM que a través del área correspondiente realice un estudio de factibilidad técnica para el cambio de circulación vehicular de calle Chayo Peñalosa, entre Juan Manuel de la Rosa y calle Pública 1202, de mano única a doble circulación. Pasa a la Comisión de Servicios Públicos. Expediente 447, pedido de informes presentado por el consejero Bertoli, respecto al cumplimiento de la ordenanza municipal número 9423, que establece una campaña de difusión y concientización con el fin de informar, aconsejar y recomendar acciones tendientes a prevenir accidentes por inhalación de monóxido de carbono. Necesito tres apoyos. Uno, dos. No se cursa. ¿Lo cursa? Bueno. Apoyo sería el concejal Cora, Sosa y Gaitán. Se cursa. Es una campaña para que... Un informe presentado para ver si se dio cumplimiento a la difusión y concientización sobre las recomendaciones para evitar accidentes provenientes de la inhalación de monóxido de carbono. ¿Se acuerdan que se había indicado? Se cursa. Expediente 448, proyecto de decreto presentado por la concejal Sosa, declarando de interés educativo y para la soberanía alimentaria, la capacitación en temas de agroecología. Pasa a la Comisión de Cultura. Expediente 449, proyecto de ordenanza presentado por el consejal Bertoli, estableciendo el área de advertencia o precaución en las tareas de construcción en la vía pública u obras de infraestructura o conservación, mantenimiento y toda otra tarea programada que interrumpa la circulación normal del tránsito en el ámbito de la ciudad de Paraná. Pasa a la Comisión de Servicios Públicos. Expediente 452, proyecto de decreto presentado por la concejal Sosa, declarando de interés educativo y cultural el espectáculo acrobático Estudio sobre un Cuerpo Improbable. Concejal Sosa, tiene la palabra, perdón. Gracias, señora Presidenta. Simplemente para hacer mención a los proyectos, y ya voy a aprovechar la oportunidad y hago mención a los otros dos también, porque precisamente este proyecto que tiene como interés la declaración de una obra de teatro que se llama Estudio sobre un Cuerpo Improbable, tiene una intención especial, porque precisamente esta obra está vinculada con un área de Paraná que estaba prácticamente desarticulada y es Puerto Ciencias. El Puerto Ciencias funciona, es una repartición municipal y funciona en uno de los galpones. En la estación de trenes. Y estaba como desarticulada y desaparecía en un momento en donde en los discursos está ocupando la primera fila la ciencia y la tecnología, Puerto Ciencias no ha tenido en Paraná la posibilidad de lucirse. Por eso, esta obra que viene de la mano con la vinculación de Puerto Ciencias, me parece, amerita la situación de la declaración y el reconocimiento del Consejo Deliberante. Por otra parte, haciendo mención tanto al decreto anterior como al que prosigue, estamos declarando de interés una cuestión como la agroecología que es impulsada nada más ni nada menos que por nuestras escuelas secundarias. En dos de sus formas. La primera, la capacitación a través de las escuelas técnicas y la segunda, la capacitación a los alumnos mediante la presentación de estos trabajos en donde generalmente utilizan como eje vertebrador agrotóxicos y agroecología, se hace presente en nuestras ferias escolares. Por eso, repito, señora Presidenta, creí de suma importancia que cuenten con el reconocimiento de este Consejo Deliberante. Nada más y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, concejal. Ya pasaron a la Comisión de Cultura. Seguimos. Expediente 453, proyecto de comunicación presentado por la concejal Sosa, enviando salutación y elogio a las tareas desarrolladas por la docencia y el estudiantado de nuestra provincia, puesto en evidencia con la presentación de más de 4.000 proyectos en la edición 2019 de Ferias Escolares de Ciencias. Pasa la Comisión de Cultura. Expediente 454, proyecto de comunicación presentado por la concejal Sosa, expresando ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Ministerio de Justicia Nacional y la Agencia de Administración de Bienes del Estado, la adhesión del HCD a la campaña para que la cárcel de Villa de Voto no sea demolida y sea preservada como sitio de la memoria. Concejal Sosa, tiene la palabra. Sí, señora Presidenta, tal cual ya lo ha leído el señor Secretario, anticipándose al pedido y a las áreas involucradas, la intención de este proyecto es llevar a esos estamentos del Gobierno porteño esta adhesión de este Consejo del Liberante a la campaña del colectivo Nosotras. El colectivo Nosotras son aproximadamente 300 mujeres que vienen luchando para que la cárcel de Villa de Voto no sea demolida y sea preservada y conservada como un sitio por y para la memoria. Al respecto, señora Presidenta, creo que cabe necesario destacar que la cárcel de Villa de Voto no fue cualquier cárcel en el periodo de la dictadura cívico-militar por la que atravesó nuestro país. Por el contrario, por allí transitaron por Villa de Voto 12.000 hombres y mujeres que fueron, muchos de ellos se encuentran desaparecidos, los demás fueron torturados, con vejámenes y todo tipo de violaciones, hombres y mujeres. 1.200 mujeres y hombres fueron blanqueados recién en el año 79 por la inminente presión que generaban los organismos de derechos humanos por la situación por la que atravesaban estos presos y presas. Por lo tanto, considero sumamente, de suma importancia adherir a la campaña del colectivo a nosotras y estar presentes en un petitorio para que nunca más vuelvan a repetirse situaciones como las que se vivieron, como las que vivieron nuestros conciudadanos en la cárcel de Villa de Voto. Nada más y muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, Consejal. Pasa la Comisión de Legislación. Expediente 455, proyecto de decreto presentado por la Consejal Zulliani, declarando de interés social, educativo y cultural la publicación de una experiencia inclusiva en la escuela, secundaria, semipresencial para jóvenes y adultos, escrito por la profesora Verónica Ramírez, directora del Centro Municipal de Perfeccionamiento, en el libro Perspectivas de Accesibilidad Educativa en Iberoamérica, Aprendizaje, Motivación e Inclusión Social. Consejal Zulliani. Bien, sí, esta declaración de interés apunta al reconocimiento de nuestra querida Verónica Ramírez, la profesora que es directora de... Verónica Ramírez, directora del Centro de Perfeccionamiento Municipal, que hace un arduo trabajo por lo que es la inclusión, la inclusión en todos sus ámbitos y en todos sus aspectos, nuestro mayor reconocimiento hacia ella, y en este caso la declaración apunta a una publicación que logró, que ella presentó, pero que logró ser incluida dentro de una publicación iberoamericana, tendiente al aprendizaje, motivación e inclusión social. Apunta especialmente esta publicación a lo que es el desarrollo de personas con discapacidad que trabajan en el Centro de Perfeccionamiento Municipal dentro de Malsa, que es el grupo que hace todo lo que es lengua de señas para la integración de personas con problemas auditivos. Es un excelente trabajo el que se viene desarrollando y que no queda ahí. Esta es la declaración de interés respecto a este trabajo, pero lo que hace es una inclusión total. En el Centro de Perfeccionamiento Municipal en este momento están cursando sus estudios primarios y secundarios también 12 personas trans que no habían podido tener acceso a la educación y que a pesar de algunas limitaciones que tenía, ella con el corazón abierto recibió a todas las personas que querían a través de la educación tener una inclusión efectiva. Así que no lo solicito sobre tablas porque sé que no es costumbre una publicación que no se lee previamente declararla en el recinto, pero solicito que se dé en la Comisión de Cultura un tratamiento preferencial porque es increíble lo que hace esta mujer. Bueno, para Verónica Ramírez, entonces, este pedido de tablas respecto del gran trabajo que está desarrollando y en la publicación que aquí mencionamos. Acompaña la tabla. Concejal Ríos, concejal Sosa, se pone en consideración del cuerpo la tabla solicitada, se aprueba por unanimidad. Concejal Ríos, pasa la orden del día de hoy. Concejal Ríos tiene la palabra. Simplemente para destacar que tengo la dicha de ser amigo de Verónica Ramírez, de conocer desde hace muchos años su compromiso institucional, su compromiso social. Una persona con muchas capacidades, pero fundamentalmente le pone mucha pasión, mucho esfuerzo a todo lo que emprende. Y realmente la tarea que ha desempeñado en el Centro de Perfeccionamiento es muy importante, ha logrado incorporar a muchos sectores que a veces tenían mucho miedo de poder integrarse a una instancia de perfeccionamiento, de capacitación. Creo que Verónica, con una impronta muy particular, con un carácter muy amable, muy afectivo, hace que a veces puedan aquellas personas que dudan, pueda convencerla, pueda atraerla a través de ese diálogo permanente. Es una persona muy afable y muy dinámica fundamentalmente, así que creo que merece no solo reconocimiento, sino destacar, no en este hecho en particular, sino en la labor desarrollada en el Centro de Perfeccionamiento. Nada más, señora Presidenta. Muy bien, pasa la orden del día de hoy. Seguimos. Expediente 456, proyecto de ordenanza presentado por los concejales Acevedo, Suyani, Llanes, Cainza, González y Díaz, tendiente a la creación de un plan de inclusión integral de acciones de reparación a personas travestis y trans de la Ciudad de Paraná. Concejal Suyani tiene la palabra. En el turno de homenajes, hoy no estaba un poco el ambiente para hacer el homenaje correspondiente, pero creo que es oportuno agregarlo a la presentación de este proyecto, que creo claramente que es un proyecto colectivo, es un proceso virtuoso que se ha dado en la Ciudad de Paraná, entre las distintas personas que interactuaron y organizaciones, y que solamente nosotros somos un medio para que llegue a este recinto, que de ninguna manera somos los autores de este proyecto, sino que se debe a este trabajo colectivo virtuoso que antes dije. Quiero leer unas líneas respecto de lo que fue la carta de despedida de Loana Berkins, que acá tenemos una compañera, Fernanda Ramírez, que militó con ella y acompañó a muchas compañeras travestis y trans en la Ciudad de Buenos Aires cuando eran detenidas e hicieron un trabajo asombroso. Y es importante, creo que, arrancar esta ordenanza leyendo esta carta, que dice, queridas compañeras, en mi estado de salud es muy crítico y no me permite reunirme personalmente con ustedes. Por eso quiero agradecerles su muestra de cariño y transmitirles unas palabras por medio de la compañera Marlén, a quien lego esta aposta. Muchos son los triunfos que obtuvimos en estos años. Ahora es tiempo de resistir, de luchar por su continuidad. El tiempo de la revolución es ahora, porque a las cárceles no volvemos nunca más. Estoy convencida de que el motor de cambio es el amor. El amor que nos negaron en nuestro impulso para cambiar el mundo. Todos los golpes y el desprecio que sufrí no se comparan con el amor infinito que me rodea en estos momentos. Furia travesti siempre. Un abrazo. Creo que las palabras que ella expresó respecto de que el motor del cambio es el amor ha estado materializado en este proyecto de ordenanza presentado por Fernanda Ramírez, por Iara Aranzazú Quiroga, Paola López, que es el grupo de personas trans que llevaron adelante el relevamiento de la población trans durante el año 2018. Proyecto que fue acompañado por las organizaciones Disidencia Sexual y Derechos Humanos, Sexualidades Disidentes, Míser Paraná, Asamblea Trabas, Tortas y Maricas en Lucha, La Poderosa, Socorristas en Red Entre Ríos, Dora Te Escucha, Diversidad Victoria, Secretaría de Igualdad de Género y Oportunidades de la CTA Autónoma de Entre Ríos, Departamento de Género de ATE Entre Ríos, Agrupación ATE Violeta y Verde, Apostasía Colectiva, Las Bravas Colectivas de Nogoyá y Asamblea Feminista de Nogoyá, entre otras agrupaciones, que lo que hacen es acompañar este proyecto que habla de una inclusión integral y acciones de reparación a personas travestis y trans de Paraná. Creo que es importante y es un orgullo que previo al 26 de junio, que se cumplan los 50 años del inicio del movimiento de liberación homosexual en Nueva York, que surge como una respuesta política hacia los distintos mecanismos que por el sistema patriarcal utilizaban, contra quienes se desviaban, entre comillas, de la heteronormatividad, la vergüenza y la exclusión y las agresiones físicas. Creo que es importante reivindicar también la necesidad de que el Estado esté presente en todo lo que es estas acciones positivas que llevamos adelante, porque vemos con mucha tristeza que en Buenos Aires está llevando adelante un juicio a Mariana Gómez, que está acusada de besarse con su esposa en la vía pública y que por eso empezó una persecución que ya judicial, que ya lleva más de dos años con una justicia que no tiene una perspectiva de género y diversidad. También vemos publicaciones en Gualeguaychú donde en las redes, grupos que hablan concretamente de Con mis hijos no te metas, cuestionan la bandera con los colores del arco iris en edificios públicos. Creo que es el lugar donde debe estar la bandera, reivindicando la necesidad de que el Estado ponga fin a lo que han sido las discriminaciones sistemáticas de estas personas. El año pasado la concejal Cora y su bloque con un trabajo colectivo que también había desarrollado, presentaron un proyecto de cupo laboral a la cual por supuesto dijimos que acompañábamos, pero acompañábamos y después nos quedamos a mitad de camino en ese acompañamiento no porque no quisiéramos acompañarlo ni que no estuviéramos de acuerdo, sino que de los datos preliminares que iban obteniendo estas seis personas valiosísimas en la ciudad que hicieron el trabajo de terreno dentro de lo que fue el relevamiento de la población trans, decía que eran necesarios contemplar distintos aspectos que acusaba en ese momento a la población trans. El relevamiento surge como una propuesta presentada por el programa de género, derechos y salud de la UADER, presentado por Gonzalo Molina, Sabrina Medina y trabajado por personal de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Débora Graham, por la delegada del INADI, Silvia Campos, dentro de lo que es la provincia de Entre Ríos, Mariela Herrera, dentro de la UNER. Y en el Consejo de Diversidad se aprueba por unanimidad la necesidad de hacer este relevamiento de la población trans. A través de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se consiguió el financiamiento y no solo el financiamiento en lo que es dinero sino que también el acompañamiento institucional porque a todos estos datos que surgían de relevamiento también había que volcarlos después y saberlos interpretar y saberlos sistematizar. Pero estas grandes personas, Verónica, Paola, Iara, Gabriela, Vanessa y Matías, empezaron a hacer un proceso virtuoso que jamás hubiésemos imaginado que iba a ser en tan poco tiempo. Guiados por el amor hacia la causa que militan, comenzaron con sus compañeras a hacer las acciones primarias de lo que se podía ver del relevamiento. La necesidad, por ejemplo, de que haya una inclusión real efectiva a través de la educación. Entonces ahí nos movilizaron para que a través del centro de perfeccionamiento y nuevamente la tenemos que nombrar a la profesora y directora, Verónica Ramírez, se pudiera llevar adelante estas primeras etapas de lo que es la inclusión para la terminalidad educativa. Fue genial lo que se dio porque de pronto muchas personas quisieron hacer su escuela primaria, terminar su escuela secundaria, hacer oficios. Todo esto guiados por estas seis grandes personas que estoy refiriéndome. Y había otra situación que también se daba, que la población o las masculinidades trans en Paraná no estaban visibilizadas. Poco se conocía. Y ahí está la figura relevante de Matías Verón, un gladiador, una persona excepcional que acompaña a todos los chicos que vienen del interior a hacerse operaciones y tratamientos de hormonización al hospital. Él los acompaña, él está pendiente todo el tiempo, él les consigue entrevistas con médicos y demás. Y a través de Matías se pudo empezar a visibilizar la problemática también de los chicos trans de la ciudad que hasta el momento no se tenía en cuenta porque era una población minoritaria. Matías conformó un grupo ahora que también está acompañado por otras organizaciones para que la problemática que es totalmente distinta a las feminidades trans se pueda visibilizar y trabajar en la ciudad. Por eso, y de ninguna manera desmereciendo el proyecto de la concejal Cora, todo lo contrario porque creemos ampliamente que lo que hizo es poner en evidencia las necesidades reales que había en la ciudad, creímos que era necesario a través de todo este proceso que venimos comentando, hacer un proyecto integral que hable de seis ejes y que no solamente nos quedemos dentro de lo que es el cupo laboral, porque nos encontramos por las experiencias que vivieron estas personas que hicieron el relevamiento, que previamente se capacitaron, tuvieron varias capacitaciones para poder llegar a hacer ese relevamiento y estas personas fueron que pidieron estar a solas con sus compañeros y compañeros y que nadie del Estado los acompañe porque había un descreimiento en lo que eran las políticas del Estado, porque muchas veces recibieron promesas y nunca esas promesas terminaron en lo que se esperaba. Entonces, por el descreimiento que había, ellas salieron, y Matías también, a la calle a censar, a relevar, a buscar información de cómo vivía la población trans. Bueno, el instrumento fue un instrumento largo, consensuado, estudiado, el instrumento de relevamiento, pero lo importante fue las conclusiones que se llegaron, que por ahora hay un informe preliminar solamente de Nación porque no está el informe definitivo, porque está la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación para la evaluación definitiva, pero ya se hizo la presentación. Pero hablaba claramente de seis ejes que había que tener en cuenta, que era la inclusión laboral, obviamente, lo que es el ámbito de salud, educación, vivienda, acceso y ejercicio ciudadano, asistencia a personas travestis y trans, víctimas de violencia, y esencialmente también acompañamiento a infancias, adolescencias y juventudes trans en su familia. Y digo, este es un punto relevante, porque lo que se pudo detectar en el relevamiento es que no estábamos manejando los números que se manejan en Buenos Aires, por ejemplo, respecto a la expectativa de vida que tenían las personas trans, sino que nos encontramos con que la mayor parte de la población encuestada se concentraba entre los 20 y los 50 años, un 80% más o menos. Entonces, esto no habla de una expectativa de vida mucho más alta, por lo cual había que tomar acciones concretas que no solamente era esto que digo de lo laboral. Hay muchos puntos para identificar dentro del relevamiento, y eso fue lo que dio lugar a que este proyecto que estas 5 grandes mujeres y Matías Berón pudieron plasmar y que desde la municipalidad, la Secretaría de Derechos Humanos a cargo del señor Solari, y todo su equipo, un gran equipo, acompañaron. Bueno, la verdad que hay muchas cosas para decir. Me genera un poco de emoción haber llegado a esta parte donde vemos cómo estas personas se empoderaron. se empoderaron para poder mostrar las necesidades que tenía su comunidad y son personas maravillosas, juntamente con todas las organizaciones que las acompañan, que han hecho este proceso colectivo virtuoso. Y me llena de orgullo haber podido acompañarlas en los pasos que fue posible y me llena de orgullo saber que el amor movilizó a todas estas personas buscando una mejora para todo su colectivo. Nada más. Bueno, muchas gracias, concejal. Concejal Cora tiene la palabra. Gracias, señora Presidenta. Obviamente, compartir las palabras que decía la concejal Zudiani. Creo que hoy es un día histórico, un día de fiesta, un día de alegría. Lamentablemente, este recinto hoy por la mañana empezó muy convulsionado y esas energías y esa sensación de tristeza de no haber podido resolver la situación de los trabajadores y las trabajadoras en el primer proyecto que tratamos quedó, pero me parece que esta es la oportunidad que tenemos de revertirlo, de que la sesión termine bien arriba, con mucha alegría porque me acuerdo de palabras de compañeras y compañeres traba trans que muchas veces me planteaban que la alegría es, y esa manera a veces desaforada de vivir la vida era la única manera posible. Y que estos años hemos avanzado muchísimo desde la ley de identidad de género en adelante. Cuando presentamos el proyecto hace aproximadamente dos años atrás, quiero, si usted me permite, señora Presidenta, reconocer una persona hoy funcionaria provincial, pero en ese momento una compañera que vino con una inquietud y me dijo, mirá Cora, yo sé cómo pensás vos, sé las causas por las que luchás y creo que es necesario construir un proyecto de cupo laboral traba trans en Paraná. Y fue Alejandra el cura. Le quiero agradecer a ella porque fue con la primera que pudimos charlar y a partir de ahí decir, bueno, necesitamos que las compañeres se organicen y luchen por esta temática porque desde estas bancas solas y solos no íbamos a poder hacer nada. Es importante reconocer que fueron dos años de mucha sensibilización en nuestra comunidad. Nadie va a pensar que en Paraná trabajar algunas temáticas fueron fáciles y sobre todo para quienes le ponen la cuerpa y el cuerpo todos los días. Porque todavía hay mucha hipocresía, mentiras, silencios en una comunidad que decide mirar para otro lado cuando el dato de la realidad es que nuestras pibas y pibes no tienen condiciones de vida, ni de trabajo, ni de techo seguro, ni de salud, ni de educación. Por eso es que pudimos presentar ese primer proyecto con mucha alegría y que luego tuvo un proceso de enriquecimiento, de mejora y que obviamente desde el bloque del Frente para la Victoria vamos a acompañar a esta propuesta integral. Nosotras y nosotros sostenemos que es necesario el trabajo con B.Corta, el trabajo para las trabas, el trabajo para las trans y los trans. Y lo planteo porque mi compromiso es inclaudicable. Más allá de que los procesos tienen algunas subidas y bajadas variables, yo siempre les manifesté que estaba completamente consustanciada con esta causa y entiendo la emoción de la concejal Zubiani porque a veces cuando uno tiene legisladores y legisladoras que están muy lejos de la realidad del pueblo, cuando les toca encontrarse con la realidad y ver cuáles son las problemáticas reales, se te mueve toda la estructura. Y me parece que este es el gran logro de las luchadoras y los luchadores que están aquí atrás, que han logrado sensibilizar a los dirigentes políticos, que han logrado explicar desde el amor su lucha, que han logrado enamorar de su lucha por arriba de los partidos políticos, por arriba de las diferencias, entendiendo que esto es un caso de vida o muerte, y lo digo así, de vida o muerte, porque el travesticidio sigue siendo una realidad en la República Argentina, porque la homofobia sigue siendo una realidad en la República Argentina, porque corremos el riesgo como región de que estas problemáticas se profundicen en tanto y en cuanto el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, siga haciendo y diciendo las cosas que hace y dice y que eso no se condice de ninguna manera con el proyecto político que representamos los compañeros de la bancada del Frente para la Victoria. Creo que tenemos que luchar en ser consecuentes con eso, en no apoyar partidos políticos o representantes políticos o ideas que sean de exclusión, que sean de ajuste, que sean de pobreza, porque esa es la gran batalla. Que podamos encontrar hoy aquí puntos de interticio para apoyar esto, implica que en Paraná hemos crecido como sociedad, implica que la Asamblea de mujeres lesbianas, travestis y trans, que recorrió las calles sostenidamente levantando esta bandera, hoy construye una victoria, de que cada vez que íbamos caminando en la calle, un 8 de marzo, un 3 de junio, en cada oportunidad que nos encontramos en la calle y levantamos estas banderas sensibilizamos, obligamos a las paranaenses y a los paranaenses que nos miraran de frente y que asumieran que hay una problemática real, quizás una desde el peronismo lo tenía un poco entendido porque nosotros sabemos que donde hay una necesidad necesariamente se tiene que construir derecho. Por eso es que también me comprometo a generar una ordenanza de observatorio para que una vez promulgada la ordenanza que lleva adelante la concejal Soiani y con los compañeros y que es construida por las compañeras y compañeres, se pueda no solo dejar la base de que queda promulgada, sino que en estos meses que le queda la gestión de Cambiemos, lo puedan llevar adelante. Que signifiquen cómo lo van a llevar adelante. Hay uno de los artículos que habla de la vivienda y que a mí me parece fundamental, bueno, cómo van a llevar adelante esa construcción de convenios con IAPB, de cómo, digo, todo esto para que esa responsabilidad genuina que asume la concejal Soiani pueda en estos meses dejar las bases sólidas para que sea el Estado municipal de la ciudad de Paraná, más allá de sus representantes a lo largo de la historia, que pueda seguir aplicando esta política pública. Yo sueño, señora Presidenta, con el día en el que los cupos no sean necesarios. Yo sueño con el día en que las mujeres no tengamos que estar pidiendo por favor un cupo en la legislatura provincial porque somos un actor político. Yo sueño con el día en que la parte privada, los comercios, los trabajadores, las industrias, no tengan que mirar un currículum y saber si es una persona atrán o no y si toma o no a esa persona para trabajar. Sueño con el día en que realmente el amor venza el odio y que todas y todas las personas de nuestra sociedad, independientemente de la vida que elegimos, de la autopercepción que tenemos, tengamos las condiciones dignas de trabajo, de salud, de vivienda y de educación. Por eso, señora Presidenta, es que con este compromiso quiero agradecer a todas las mujeres, hombres, travestis y trans que desde el fondo de la historia vienen luchando por esto. Porque si hoy estamos aquí es porque otros y otras caminaron. Si hoy estamos aquí es porque hubo muchos luchadores y luchadores que no solo en la República Argentina, sino en todo el mundo, han dado muestras de que es posible ser travesti, ser trans, ser feliz, tener un techo, construir una familia y elegir la vida que quieren. Sepan que esta compañera, esta concejala, el Bloque del Frente para la Victoria y hoy aquí todo el recinto, les está diciendo desde Paraná y el Estado municipal les está diciendo, empieza una nueva construcción en la ciudad de Paraná, tenemos que seguir sensibilizando a las otras localidades de nuestra provincia, tenemos que seguir construyendo cupos laborales trabatrán, tenemos que seguir construyendo condiciones de vida digna y sepan en ese sentido que hoy comienza todo sabiendo que otras y otros lucharon por nosotros. Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, concejal. Concejal Suyani tiene la palabra. Sí, es para solicitar el tratamiento sobre tablas. Acompaña la moción de tablas, concejal Gaitán, concejal Chánez, se pone en consideración del cuerpo del tratamiento sobre tablas, aprobado por unanimidad, pasa al orden del día de hoy. Proyecto sin boche. Concejal Fadel tiene la palabra. Por favor. Por favor. Un borrado gran, para la persona plan. Un borrado gran, para la persona plan. Un borrado gran, para la persona plan. Por favor. Muchas gracias. Seguimos con el orden del día. Proyecto sin boche. Concejal Fadel tenía la palabra. Gracias, presidente. Es para ingresar a un proyecto de resolución, para reparar un caño que está en calle Brasil y López de Plana y que hace varios días está emanando muchísima agua en esa zona. Pido ingreso al temario y pido la tabla también. Tengo otro más. También es un proyecto de resolución. Sí. Una declaración de interés. Ah, bueno. Entonces, permítame votar el proyecto de resolución porque va a pasar a comisión. Se pone en consideración. A ver, espéreme, concejal. Siéntese en su banca, puede levantarse concejal Acevedo. Por favor, síganse a votar el ingreso al temario y el proyecto de resolución que va a presentar la concejal. Se aprueba por unanimidad. Pasa a la Comisión de Servicios Públicos. Pedí la tabla. Pedí la tabla por la cantidad de agua que está emanando en la zona. Entonces, mil disculpas. Acompaña la moción de tablas. El concejal Díaz, el concejal Ríos y se pone en consideración de tabla del cuerpo del ingreso al temario y la tabla. Se aprueba por unanimidad. Pasa al orden del día de hoy. La declaración de interés. La declaración de interés de un espectáculo que se va a llevar a cabo el día 2 de julio en el Teatro 3 de febrero, que es el show infantil CAP. También pido ingreso al temario y por la fecha, tablas. Está bien. Acompaña la moción de ingreso de tablas. Concejal Sosa, concejal Díaz. Se pone en consideración del cuerpo el ingreso al temario y la tabla solicitada. Se aprueba por unanimidad. Pasa al orden del día de hoy. Concejal Cora tiene la palabra. Gracias, señora Presidenta. Para expresar un proyecto de comunicación, el beneplácito, por el desempeño y el título obtenido por la selección argentina del mundial de softball masculino. Que en su mayoría los jugadores son de nuestra ciudad y nos parece más que fundamental reconocer a quienes hacen del deporte su vida y que además consiguen títulos mundiales que representan a nuestro país, pero que sobre todo también son ciudadanos de nuestra ciudad. Obviamente también pedir el tratamiento sobre tablas. Gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, concejal. Sí, son todos, son nacidos y los otros están radicados. O sea, para poder venir a jugar, como cualquiera que quiere trabajar y quiere hacer algo, son vecinos de Paraná. Eso es lo que quiero decir. Más allá de ser nacido, yo tampoco soy nacida acá. Son vecinos de la ciudad, todos porque tienen su familia, sus actividades, su trabajo en la ciudad. Así que a nosotros por ahí en términos de... Lo celebramos en totum como vecinos, ¿no? Así que sí me parece genial. Quisiera, concejal Gaitán, la palabra. No, yo por supuesto para acompañar lo de Estefanía Cora y destacar, porque esto es destacable lo que consiguieron estos muchachos desde el punto de vista deportivo y humano, porque son todos muchachos hechos aquí en la ciudad, la gran mayoría, no sé si habrá alguno de afuera, he tenido la posibilidad ya no de conocerlos a ellos, que son hombres muy jóvenes, pero la mayoría son hijos de softbolistas de aquí en la ciudad de Paraná. Por haber compartido con ellos sus comienzos y celos, toda la dificultad que han tenido, hoy estar primero en los lugares del mundo, primero, no primero, salieron campeones del mundo. Y también hacer una pequeña reflexión a los medios. Yo no he leído ningún medio porteño, no sé si alguno lo ha hecho, pero que haya destacado este logro argentino. Es decir, fue reconocido en la ciudad de Paraná, pero no ha tenido la repercusión nacional que por lo menos a mí me hubiese gustado que se sepa, pero es una reflexión nomás. Pero lo que me adhería a la felicitación y creo que este consejo nos olvidábamos, yo lo tenía previsto para el tema del homenaje, pero como estaba media complicada la reunión, se me pasó. Pero sí, adhiero totalmente. Consejal Ríos tiene la palabra. Sí, simplemente señora Presidenta, para aportar. La verdad que no fue una sesión de las habituales, una complejidad muy grande por un tema muy importante. Y creo que esa urgencia y esa responsabilidad que teníamos de atender precisamente esa problemática en cuestión, nos hizo olvidar prácticamente de dos temas importantes que a la hora de los homenajes, por ejemplo, no lo hicimos. A modo de reflexión, a modo de festejo, de homenaje, que era el recordatorio de un aniversario más de la ciudad de Paraná y creo que el mejor regalo y homenaje en ese recordatorio del aniversario de la ciudad tuvo que ver con este logro hecho por nuestros conciudadanos y con los quienes han adoptado a la ciudad de Paraná como su ciudad adoptiva. Creo que ha sido de alguna manera un ejemplo en lo deportivo, pero fundamentalmente en lo personal. Así que adherir a esto y también manifestar la importancia que tiene para la ciudad de Paraná, para el deporte de la provincia y del país, pero fundamentalmente reconocer a estas personas y ver que ese grado de que estamos hablando de campeones mundiales y el grado de humildad precisamente que tienen estas personas, el grado de compromiso no solo con el deporte sino con otras cosas de la vida, creo que lo destaca mucho más aún y reconocer que la ciudad de Paraná, más allá de que a veces las miremos con ojos críticos, a veces las miremos con un inconformismo, puede construir estas realidades, puede ser capaz de generar estos elementos o este viento a favor para que podamos tener estos logros y que sea el puntapié de muchos otros logros más. Nada más, señor presidente. Muchas gracias. Concejal Díaz tiene la palabra. Gracias, señora Presidenta. Bueno, ante todo, la palabra es del bloque. Obviamente que como dijeron los concejales, por ahí la situación no se daba o no meditaba al principio de la sesión y que inclusive por una cuestión de tiempo no pudimos presentar un proyecto de saludación y de comunicación, así que nos adherimos totalmente a lo presentado por la concejal Cora y el bloque frente para la victoria. Queremos destacar obviamente que la calidad de deportista en este deporte sale de lo común de lo que siempre hablamos, fútbol, básquet, qué sé yo, el profesionalismo y la remuneración que tienen por esa actividad y en este caso son ciudadanos de la ciudad de Paraná, sean nacidos o no, viven con nosotros, transitan con nosotros, son clientes o no, pero que realmente den la oportunidad, la oportunidad, algo que mencioné en una sesión anterior con respecto a algunos proyectos de turismo y ordenanzas de turismo y de deporte en la cual podríamos estar contentos de tener una ciudad que ha generado deportistas importantes y representativos para la ciudad, para la provincia y para el país. Y en este caso no estamos hablando nada más y nada menos que campeones del mundo, por lo cual yo creo que merecen todos los honores y todos los reconocimientos. Muchas gracias, concejal. Concejal Zoyani. Sí, es para solicitar el ingreso al temario. Todavía no habíamos terminado, perdón. Claro, sí, vamos a solicitar, usted, bueno, concejal Cora, si usted puede pedirlo. Es para solicitar el tratamiento sobre tablas. Acompaña la moción de tablas, concejal Ríos, concejal Díaz, se pone en consideración del cuerpo el ingreso al temario y tratamiento sobre tablas, se aprueba por unanimidad, pasa al orden día al de hoy. Desde mi lugar también, por las mismas razones, muy amiga del Head Coach, de Julio Gamarchi, que mandamos saludos a toda su familia también, igual que Bruno Montroni, capitán de la seleccionado, que ahora pasa a ser miembro de la Confederación Nacional. Realmente un honor y un orgullo, es una hazaña histórica lo de ellos. Y en esto, gracias, concejal Cora, porque me parece muy atinado, para nada, por una decisión del Congreso Nacional, es la capital nacional del softball, está reconocida, tiene quizás menos deudas pendientes con el deporte que la Nación, sin perjuicio de lo cual, quizás esta sea una gran convocatoria para pensar en que el Estado tiene que empezar a aportar sus recursos a los deportes amateurs y dejar el profesionalismo para que se consigan sponsors. Y estos deportes amateurs, que son los que se generan de abajo, tengan más salida y más posibilidades, porque me consta en lo personal, el mega sacrificio que ha hecho este seleccionado, pero así también cualquiera de ustedes que ha tenido deportes amateurs en su familia, hace para lograr esto, que nos permitió brillar a todos. También un abrazo particular a la Asociación Paranaense de Softball, que tiene un trabajo impresionante, ahora están caminos al Panamericano, y por ahí sinónimo de corregir, pero queriendo ser justa con el periodismo, en una parte. Respecto de, en la parte mala, porque el periodismo sacó al softball de la Olimpia, Julio Gamarchi, de hecho el head coach de la selección, que les decía que fue campeón mundial con los seleccionados juveniles y ahora con el mayor, fue a Olimpia de Plata y después al softball se lo sacó de eso. Así que sería muy buen momento para que los periodistas a nivel nacional volvieran a recuperarle al softball como una de las disciplinas o deportes que se consideran dentro de los premiados para la Olimpia. Decirle que Juan Pablo Barqui y que Bonadeo sí estuvieron enseguida a la cabeza, a Garriela Sabatini, Mascherano, al presidente de la Nación, inmediatamente, yo vi al partido, vi desde las semis, estuvieron enseguida reconociendo a nivel nacional, fue cubierto por todos los medios nacionales, incluso la ciudad de Paraná y los festejos en la ciudad de Paraná, la gente de Paraná en la calle, también fue cubierto. Obviamente que el softball no tiene quizás, al mismo día jugó la selección nacional, la selección nacional de fútbol, entonces quizás por ahí, pero el mismo que significó, y felicitaciones al Canal 11, también lo quiero decir, porque hizo la cobertura en directo con Nacho Cebal, como la voz del estadio y Nacho Jure, hablando que fue muy íntimo, muy doméstico para el vecino de Paraná, el vecino de Paraná que vive este deporte podía ver en el 11 la programación en vivo, mientras la otra alternativa era por internet en inglés. Yo para que se den cuenta las dos coberturas que tuvo, el 11 de Paraná en vivo, con Nacho Cebal y Nacho Jure en la transmisión, y directamente por la Confederación de Softball Internacional por internet en inglés. Entonces ahí te das cuenta de las pocas alternativas, y bueno, es el momento para que ojalá sea el inicio de abajo para arriba, desde un campeonato mundial, a que la disciplina recupere el valor que tiene. Así que, concejal Cora, yo le di su proyecto, si tiene a bien extender de esta declaración de interés que están haciendo una copia a la Asociación Paranaense de Softball, porque es la que, claro, quizás también y yo omití decirle para corregirme la copia a sus dirigentes, o encontrarle la vuelta para que le llegue a cada uno de los miembros del seleccionado del cuerpo técnico, para que cuando lo redacte, ellas después podamos entregar una copia a todos, a la Asociación Paranaense, a la Dirección Nacional de Deportes, porque es lo que era el Ministerio de Deportes, es lo que financió el viaje, en una parte, imagino yo, no en todo, está el trabajo de la gente. No olvidarnos a nadie, eso es lo que quiero decir, en la salutación. Sí, concejal. Me parece que más allá del proyecto, que es simbólico y que el objetivo que tenía era que pudiésemos del Consejo Deliberante homenajearlos en su logro, les sugiero que más allá de lo que esté escrito y a quienes enviárselo, si luego del receso o en la sesión del 5, depende cómo surja el otro tema que es bastante complejo, también poder invitarlos y hacerles un homenaje aquí a ellos presentes y entregárselo acá a todos ellos, así omitimos por ahí algún error de a quién no dárselo y desde el Consejo Deliberante les hacemos un homenaje presente, ustedes desde la Presidencia y nosotros desde las bancas como concejales y le hacemos ahí entrega del proyecto. Sí, sí, está más o menos proyectado su declaración de interés y sé que va a entrar al temario otras cuestiones que tienen que ver con los deportistas destacados para el temario del 5. Ellos se están yendo, ellos se fueron al Panamericano, no sé si se recuerdan, pero Berto le presentó la declaración de interés de esto hace tiempo atrás, así que van a venir para agosto, lo cual nos da tiempo para que justamente en el proyecto de comunicación no nos falte nadie. Si usted me deja, como usted lo tiene que votar, nos deja la posibilidad de estar abierto, de entregar copia a los miembros de las instituciones y a las personas que tienen que ver, podemos extender en original una copia a cada uno, si nos olvidamos ahora de alguien le pedimos disculpas, pero podemos subsanar más adelante. Eso sería que por lo menos modificar ahí en el artículo. Sí, concejal Díaz tiene la palabra. Nada más un cierre del tema este, pero comentando que a veces lo significativo es lo que es el SOBO, que para muchos tal vez no lo es porque vivimos del deporte mercenario, digamos por decirlo así, pero acá en Paraná, por ejemplo, hay muchas deportistas juveniles y menores que también integran la selección de mujeres, que integran la selección argentina y que están participando en distintos eventos y a la cual se les resulta totalmente imposible asistir por lo que sale el pasaje, la estadía, etc. Y prácticamente no hay una ayuda oficial de ningún parte, en un lado, que pueda sostener el deporte y a la actividad de estas chicas. Por eso también es un reconocimiento, ya que estamos aprovechando la ocasión para reconocer el esfuerzo de las familias que hacen para que estos chicos puedan viajar y en particular las chicas de Paraná que integran, inclusive varias integran la selección juvenil de Argentina. Totalmente, muchas gracias, felicitaciones a todos y dejar la inquietud. Los aportes del Estado, por ahí tendrían que ir más a los deportes amateurs y los profesionales, que no creo que sean mercenarios, sino que cobran por ese trabajo que hacen, conseguir sponsors. Y ahí, seleccionados femeninos de rugby, no tienen, estuvieron las chicas el otro día, nosotros siempre trabajamos con ellas, trabajamos con las de futsal, trabajamos con varias voles, pero por ahí en ciertas ligas no son amateurs y no tienen apoyo estatal económico. Entonces, bueno, por ahí tenerlos presentes. Y ustedes como políticos, tenerlos presentes en sus carreras, porque por ahí hay que sensibilizar a la política en cuanto a estas situaciones. Seguimos adelante. Concejal Suyani tiene la palabra. Sí, es para solicitar el ingreso al temario de un proyecto de ordenanza tendiente a modificar la 8128 que regula el Museo del Deporte de la Ciudad de Paraná. Solicito el ingreso al temario. Se pone en consideración del cuerpo el ingreso al temario del proyecto de ordenanza, por favor, si va a se votar. Concejal Chánez, se aprueba por unanimidad, pasa a la Comisión de Deportes. ¿Algún otro proyecto en Boche? No. Seguimos con el temario. Previo a pasar al orden del día de hoy, por Secretaría se va a leer la nota que nos acaban de alcanzar formalizando la petición del compromiso asumido con APS y la gente en torno al adicional, a la insistencia en la ordenanza del adicional por antigüedad, como para qué constancia de la presentación. Paraná 27 de junio de 2019. Señora Presidenta del Anamal del Consejo Deliberante de la Municipalidad de Paraná, doctora Josefina Tienot. Quienes suscriben, concejal Enrique Ríos, concejal Luis Eduardo Díaz, concejal Santiago Nelberto Gaitán y concejal Karina Soledad Llanes. Se dirigen a usted en su carácter de Presidente del Honorable Consejo Deliberante a fin de solicitar en uso la antesala del Honorable Consejo Deliberante a fin de realizar una reunión, todos los bloques pertenecientes juntos a representantes gremiales del día 28 de 2019 a las 8 horas. Sin otro particular. 28 de junio. No, dice. Bueno, 28 de junio no está, pero lo corregimos, puede testarlo. Bueno, si bien lo contesto ya de manera expresa, aunque no escrita, sino verbal, que se concede la solicitud, de la cual fue vocera, imboche hoy la concejal Cora y está suscrito a los cuatro concejales, dando cumplimiento con este preacuerdo a la que se llegó con los gremios para mañana tener una instancia de diálogo. Así que, bueno, mañana a las 8 de la mañana estará todo dispuesto para recibirlos. Ahora pasamos al orden del día de hoy. Gracias. Despachos de comisiones reservados para tratamientos sobre tablas. Expediente 159 de 2019, FP de 6, proyecto de decreto imboche, presentado por la concejal Cora, referido a la necesidad de remover de la placa conmemorativa ubicada en la antesala del recinto del Honorable Consejo Deliberante, el nombre del ex concejal Hugo Roldán, quien fue autor del asesinato de Ramón Pichón Sánchez, primera víctima del terrorismo de Estado en nuestra ciudad. ¿Se pone a consideración del cuerpo? Sí, concejal Llanes. Era para mocionar la omisión de lectura, votación en bloque de los decretos y resoluciones y comunicaciones. Bueno, ahora este ya se leyó, así que le pongo a consideración del cuerpo. Se aprueba por unanimidad. Gracias. 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 Concejal, vamos por un tema de orden, porque estamos tratando de empezar a ordenar ciertas cuestiones. A su moción, tenemos ahora nos queda solamente una ordenanza y una resolución. Votamos esa resolución y si usted me quiere hacer su moción para los proyectos presentados que tienen tabla, ahí sí porque tenemos solamente la ordenanza de tratas y después todo lo demás son decretos y resoluciones. ¿Le parece bien? Entonces cumplimos con el orden que Viviana nos viene pidiendo en cuanto a que coincida con el orden en el temario. ¿Sí? Entonces, hacemos el proyecto de resolución que queda y después la ordenanza que queda está en el temario. Expediente 187-2019, despacho de la Comisión de Legislación referido al proyecto de resolución presentado por el concejal Ríos, por el cual se insta al Departamento Ejecutivo para que a través del área correspondiente reglamente y cumplimiento de lo establecido mediante ordenanza 9701 referido a creación del programa vial Vale por un casco. La omisión de lectura. ¿Me la pide? Para mocionar la omisión de lectura. Se pone en consideración del cuerpo. Acompaña la moción de omisión de lectura, concejal Zoyán y concejal Caistán. Se aprueba por unanimidad. Se pone en consideración del cuerpo el proyecto de resolución. Por favor, se me hace votar. Se aprueba por unanimidad. Despacho de la Comisión de Legislación e Interpretación referido al expediente 347-2019, BCA 5, referido al proyecto de ordenanza presentado por la concejal Llanes, modificando el artículo segundo inciso C de la ordenanza 7107, derogándose lo que en ello se contradiga de la modificación número 7198. La moción sería de omisión de lectura, salvo en esa modificación, si quiere. Para mocionar omisión de lectura, salvo el artículo donde hay que modificar, donde dice dos tercios de la totalidad del cuerpo. Dice el prosecretario Llenaro que son dos artículos que se lo dejan. Listo. Entonces, cuando leamos el artículo 2, usted me hace la modificación. A la moción de la modificación y la sustitución de la mayoría, simple por los dos tercios de los pres del cuerpo. Por favor. Claro, la totalidad del cuerpo. Por favor, si me hace votar, consejal, se aprueba por unanimidad. Entonces, ya lo lees. Ya ahora lo sometemos a la lectura, incorporando esa modificación, que es como va a quedar en la comunicación. El Honorable Consejo Liberante de la Municipalidad de Paraná sanciona con fuerza de ordenanza, artículo primero, modificar el artículo segundo, inciso C, de la ordenanza número 7107, derogándose lo que en ello se contradiga de la modificatoria número 7198, quedando así redactada de la siguiente manera. Artículo segundo. Quedan exceptuadas de esta prohibición A, calles numeradas. B, aquellas que por motivos fundados se hayan convertido en ofensivos para la sociedad. C, cuando el cambio se efectúe para honrar a quienes hayan brindado importantes servicios a la ciudad de Paraná. Y D, por iniciativa de los vecinos cercanos a la misma, reuniendo un mínimo de 30 firmas para su modificación. En los casos de los incisos C y D, se requerirá la decisión de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros del ordenador del Consejo Liberante. Se pone en consideración del cuerpo, el artículo... Es que es uno que modifica el artículo 2, ¿entiende? Se pone en consideración del cuerpo, se aprueba... Ah, y en general y en particular. En general, el proyecto de ordenanza, por favor, se va a aceptar. Se aprueba. Se pone en consideración del cuerpo en particular, el artículo primero, que modifica el artículo segundo, se aprueba. Artículo segundo, de forma. Queda por sancionada la ordenanza que modifica. El artículo segundo, inciso C, de la ordenanza 7107, derogándose lo que en ello no contradía la modificación de la 7198. Perdón, pero me desaceité, me olvidé de él. Ahora, podemos poner todos los proyectos, puede ser la moción de la votación en bloque. Sí, sí, sí. Salvo la ordenanza. ¿Los invochos van acá? Bueno, pero se vota en bloque. Sí, sí, sí. Concejal Llanes, tiene la palabra. Gracias, señora Presidente, para mocionar omisión de lectura y votación en bloque de comunicación, decretos y resoluciones. De los proyectos presentados. Se pone en consideración del cuerpo la omisión de lectura y votación en bloque de proyectos de comunicación, resolución y decretos. Se aprueba por unanimidad y apoya la moción, la concejal Zodian y la concejal Sosa. Expedientes 438-2019, 439-2019, 445-2019, 455-2019. Y los siguientes proyectos, de la concejal Fadel, por el cual se solicita la reparación de la pérdida de agua de manera urgente en intersección en intersección de calles Brasil y López y Planes. De la concejal Fadel, referido a declarar el interés social y cultural para el honorable Consejo de Durante, el show infantil CAP, que se realizará en el teatro 3 de febrero y el día 2 de julio del presente año. De la concejal Cora, referido al expresar el beneplácito del HCD por el desempeño y el título obtenido por parte de la Selección Argentina Masculina de Softball en el campeonato mundial celebrado en la República Checa en 2019. Y por último, el presentado por la concejal Zodian y... Se pone en consideración del cuerpo todos los enumerados decretos y proyectos de comunicación y resolución se aprueba por unanimidad. ¿Queda solamente una ordenanza? ¿Sí? Se pone... Sí, leala. Perdón. Expediente 456-2019, proyecto Renanza, presentado por los concejales Acevedo, Suyani, Llanes, Gainza, González y Díaz, tendiente a la creación de un plan de inclusión integral y de acciones de reparación a personas travestis y trans de la ciudad de Paraná. Se pone en consideración del cuerpo en general el proyecto de ordenanza. ¿Se aprueba por unanimidad de los presentes? Sí, concejal Suyani. Sí, vamos a mocionar la omisión de lectura y hay una modificación en el artículo 10 y se agrega un artículo 17 y 18, haciendo un corrimiento del último artículo de forma. Siendo el último proyecto de ordenanza y que no se trató en comisión y se va sobre tabla, si usted me permite, yo le sugiero que se vaya leyendo y vaya incorporando las modificaciones. Si ya terminamos, son 17 artículos y evitamos cualquier tipo de error y una conciencia total de la situación. Si le permite, ¿les parece bien? Se pone en consideración del cuerpo en particular el proyecto de ordenanza. Espere que tenga que leer el primer artículo. El Honorable Consejo Liberante de la Municipalidad de Paraná sanciona con fuerza de ordenanza. Artículo primero. Crease el plan de inclusión integral y de acciones de reparación a personas travestis y trans de la ciudad de Paraná, que tiene por objeto la promoción y garantía del goce pleno de los derechos de las personas travestis y trans de la ciudad. Se pone en consideración del cuerpo. Se aprueba por unanimidad. Artículo segundo. El plan indicado en el artículo precedente contemplará el desarrollo de programas bajo los siguientes ejes temáticos. Uno, inclusión laboral. Dos, salud. Tres, educación. Cuatro, vivienda. Cinco, acceso y ejercicio ciudadano. Seis, asistencia a personas travestis y trans víctimas de violencia. Séptimo, acompañamiento a infancias, adolescencias y juventudes trans y sus familias. Se pone en consideración del cuerpo el artículo 2. Se aprueba por unanimidad de los presentes. Artículo 3. Establezcase el programa de inclusión laboral a personas travestis y trans de la ciudad de Paraná. El mismo comprenderá. Tres, uno, el ingreso a la municipalidad de forma progresiva, disponiéndose un régimen especial de cupo laboral travesti y trans. La municipalidad de Paraná deberá incorporar anualmente a su planta de trabajadores o trabajadoras a no menos de 6 personas travestis y trans, hasta alcanzar un porcentaje sobre la totalidad del personal municipal del 2% y establecer reservas de puestos de trabajo a ser exclusivamente ocupados por ellas, con el fin de promover la igualdad real de oportunidades en el empleo público. Este porcentaje abarca al personal de planta permanente y a todas las modalidades de contratación de la municipalidad, sus órganos descentralizados y autárquicos. Por las prestaciones que desempeñen en el Estado, gozarán de los mismos derechos y estarán sujetos o sujetas a las mismas obligaciones que la legislación establece para todos o todas empleados o empleadas municipales, a excepción de aquellas expresamente mencionadas en la presente ordenanza. Las personas travestis y trans que ingresen a la municipalidad de Paraná, entendiéndose como tal el Departamento Ejecutivo, Honorable Consejo de Dirigente, las entidades autárquicas a través del régimen especial de cupo establecido en la presente ordenanza, lo harán bajo las modalidades de contrato de servicio o planta permanente. Las feminidades travestis y trans comprendidas en la presente ordenanza, gozarán del beneficio de la licencia por violencia de género, según lo establecido en la ordenanza número 94-99. Las personas travestis y trans que aspiren a obtener un empleo en las jurisdicciones y entidades, se deberán inscribir en el Registro Único de Aspirantes, enunciado en el artículo 4º, en las formas y condiciones que la reglamentación establezca. 3.2. El fomento de espacios de capacitación y formación de oficios dentro del Centro Municipal de Perfeccionamiento, así como el financiamiento y aporte de herramientas para la gestación y consolidación de unidades productivas de personas travestis y trans. 3.3. La promoción en la contratación de personas travestis y trans en equipos asesores del Ejecutivo y del Legislativo Municipal. 3.4. La articulación con organismos municipales, provinciales y nacionales para la aplicación de políticas que aseguren la inserción laboral para personas travestis y trans en el sector privado. 3.5. La disposición de puestos en la Feria de Salta y Nogoyá para personas trans emprendedoras, así como en ferias de artesanos y emprendedores organizados por la Municipalidad de Paraná. 3.6. La promoción de políticas de sensibilización y capacitación en perspectiva de género a empresas, cooperativas, sindicatos, gremios y todo organismo perteneciente a la ciudad, con el objetivo de fortalecer la inclusión laboral y espacios laborales libres de discriminación. Se pone en consideración del cuerpo artículo 3 mencionado. Se aprueba por unanimidad. Artículo 4. Con el objeto de efectivizar la implementación del régimen especial de cupo dispuesto en el artículo 3.1, creas el registro único de aspirantes al empleo de personas travestis y trans de la ciudad de Paraná, que contendrá como mínimo la siguiente información. Datos personales, estudios cursados, antecedentes laborales, si los tuviere, cursos de capacitación realizados, área ocupacional de su interés, antecedentes penales. La rectificación registral dispuesta en el artículo 3.0 de la ley número, perdón, de la ley nacional número 26.743 de identidad de género, no podrá ser solicitada como requisito excluyente para el acceso al registro único de aspirantes ni para el ingreso al municipio. En relación al requisito de certificado de antecedentes penales, que como documental se requiere en los procesos de selección, en el caso de existir en los certificados de las personas postulantes infracciones que se inscriben en el marco de la criminalización y persecución con base en los códigos contravencionales y o que estén vinculados con la identidad de género, no deberán ser tenidos en cuenta a los fines del acceso al proceso de selección. La Secretaría General y Derechos Humanos, en conjunto con el Consejo Representativo de Diversidad Sexual, deberá establecer los criterios de ingreso laboral, debiendo los mismos priorizar la transparencia y no burocratización del procedimiento, a fin de no obstaculizar el cumplimiento de la presente ordenanza. La apertura del registro único de aspirantes y las formas y condiciones de inscripción se publicarán periódicamente en la página web de la Municipalidad Paraná, como así también en el medio gráfico de mayor tirada de la ciudad en medios radiales y televisivos. Se pone en consideración del cuerpo el artículo 4. 4. Se aprueba por unanimidad. Artículo 5. 5. Con el objeto de facilitar y promover la inserción laboral para personas travestis y trans en el sector privado dispuesto en el artículo 3.4, crea así en el ámbito de la Secretaría General y Derechos Humanos el registro municipal de empresas privadas, comercios, cooperativas y demás organismos de la ciudad que ofrezcan puestos laborales a las personas comprendidas en la presente ordenanza, autorizándose al Departamento Objecutivo Municipal a otorgar exenciones impositivas a empresas y comercios que las empleen en relación de dependencia y estén integradas al sistema previsional argentino. Se pone en consideración del cuerpo el artículo 5. Se aprueba por unanimidad. Artículo 6. Por supuesto, establezcase el programa de acceso a la salud integral para personas travestis y trans dentro de la atención primaria de salud en los centros de salud municipales. El mismo dispondrá 6. 1. Capacitaciones sobre espacios de salud libres de discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de género destinadas al personal de salud en su totalidad. 6. 2. Cartelería educativa e informativa sobre derechos de las personas travestis y trans en particular. Y LGBTTIQP más en general. 6. 3. Articulaciones con efectores de salud provinciales con asiento en Paraná para el tratamiento de situaciones de salud que por su complejidad o características no estén incluidas en la estrategia de atención primaria de la salud. 6. 4. La elaboración de un protocolo para el registro y tratamiento de las personas trans en historias clínicas que deberá adecuarse en lo establecido en la ley de identidad de género. Se pone a consideración del cuerpo el artículo 6. Y se aprueba unanimidad. Artículo 7. La autoridad de aplicación de la presente ordenanza conformará un equipo referente que trabajará de forma articulada con los efectores de salud para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior. Para su conformación, se convocará a agentes y profesionales con conocimiento en la materia en colaboración con personal trans de la Municipalidad de Paraná cuyo perfil sea acorde a lo dispuesto. Se pone a consideración el artículo 7. Se aprueba por unanimidad. Artículo 8º. Establezcase el programa de acceso a la educación integral para personas travestis y trans de la ciudad de Paraná. El mismo contemplará. 8. 1. Se dispondrá excepcionalmente de la posibilidad de la terminalidad educativa en niveles primario y secundario en el centro de perfeccionamiento municipal para las personas travestis y trans de la ciudad de Paraná que no sean trabajadoras del Estado municipal. 8. 2. La realización de campañas de promoción del derecho a la educación de las personas trans, así como la erradicación de la violencia y discriminación por orientación sexual y identidad de género en el ámbito escolar y educativo. 8. 3. La celebración de convenios específicos con el Consejo General de Educación de la provincia de Entre Ríos y las universidades para el trabajo en la inclusión de las personas trans al sistema educativo en todos sus niveles. 8. 4. La inclusión de una persona trans en el equipo del programa de educación sexual integral del centro de perfeccionamiento municipal creado por la ordenanza número 9.799. Se pone en consideración del cuerpo el artículo 8. Se aprueba por unanimidad. Artículo 9. Establezcase el programa de acceso a viviendas para personas travestis y trans de la Ciudad de Paraná. El mismo dispondrá. 9. 1. Subsidios para compra de materiales para viviendas de personas travestis y trans que requieran reparaciones y o mejoras. 9. 2. La regularización dominial destinada a personas travestis y trans que cuenten con viviendas construidas en terrenos fiscales. De conformidad a los requisitos establecidos en la ordenanza número 96.03. 9. 3. La disposición y reserva del 3% total de las adjudicaciones de lotes o planes de construcción de viviendas con financiamiento municipal, provincial o nacional, en los cuales se acuerda participación al municipio para personas travestis y trans que no cuenten con casa propia. Se pone a consideración del cuerpo el artículo 9. Se aprueba por unanimidad. Sí, concejal, ahora el 10. Sí, perdón. Tiene en la introducción, después de ciudadanía, coma, agregar la palabra justicia y se hace un punto 10.8 donde se da un agregado respecto del asesoramiento jurídico gratuito. Antes de establezcas, después de 28 de junio, Día del Orgullo LGBT, TTR y... Exacto. Después de ese... Exacto. Sería... 10.8. 10.8. ¿Lo lee usted? Sí. Cuando llegue Lendaro ahí. ¿Le parece bien Lendaro? Acá es justicia. Acá es justicia. Artículo 10. Establezcas el programa de acceso y ejercicio de la ciudadanía, justicia, cultura, recreación y deporte para las personas travestis y trans de la ciudad de Paraná, el cual comprenderá 10.1. El diseño y desarrollo de actividades culturales que aporten a la promoción de derechos y a la visibilidad de las personas trans, promoviéndose la inclusión de artistas trans en la programación de eventos culturales. 10.2. La organización de campeonatos, torneos y eventos deportivos para la promoción de derechos de las personas trans y LGBTTTIQP+, promoviendo acciones que persigan la eliminación de la discriminación en el deporte. 10.3. La creación de una reglamentación deportiva local adecuada a la ley de identidad de género, estableciendo que la práctica de deportes y utilización de baños, vestuarios y uniformes sea conforme a la identidad autopercibida. 10.4. Apoyo económico a los eventos sociales, culturales y deportivos que incluyan personas trans. 10.5. Asesoramiento de las personas trans en la conformación y fortalecimiento de organizaciones de la sociedad civil, ONGs, en la obtención de personería jurídica, libros de actas, etc. 10.6. Formalización de convenios con ACLUDEPA, así como el otorgamiento de subsidio y apoyos municipales a los clubes que promocionen y ejerciten una práctica deportiva inclusiva. 10.7. Establezcase el acceso a bienes simbólicos propios de la comunidad LGBTTTIQP+, como un derecho a promover y proteger, realizando acciones de visibilización y reflexión en fechas conmemorativas en las cuales el municipio de Paraná desplegará las banderas representativas a los fines de rememorar y reivindicar los derechos de las personas LGBTTTIQP, entre otras acciones. Establezcase las siguientes fechas sin perjuicio de las que pudieran agregarse con posterioridad. 17 de mayo, día de lucha contra la discriminación y violencia basadas en orientación sexual y identidad de género de las personas. 28 de junio, día del orgullo LGBTTTIQP. Concejal Suyani, si usted puede leer. Sí, 10.8. Dispóngase el asesoramiento jurídico gratuito y acciones de acceso a la justicia para las personas travestis y trans en la órbita del Consejo Representativo de la Diversidad Sexual de Paraná. Concejal Suyani, le voy a pedir un compromiso antes que sigamos. Si usted después tiene ya el archivo con las modificaciones digitales que tiene, lo puede mandar a legislativa. O sea, más allá de que acá enumeremos para que quede en lo que se vote, para evitar cualquier error, después... Muchas gracias. Bueno, se pone en consideración del cuerpo el artículo 10, con la incorporación realizada del artículo 10.8, ahora en la sesión, y la palabra al inicio. Se aprueba por, concejal Ríos, unanimidad. Ahora, seguimos. Había después una... Otra más. No, más. Eso no. Artículo 11. Créase el programa de asistencia a personas travestis y trans, víctimas de violencia y discriminación. El mismo será diseñado y ejecutado con el objetivo de visibilizar la violencia y discriminación que sufren las personas trans, apostando a su prevención y erradicación, así como a la generación de datos estadísticos y estudios pertinentes sobre la temática. Se pone en consideración del cuerpo el artículo 11. Se aprueba por unanimidad. Artículo 12. Créase el programa de acompañamiento a infancias, adolescencias y juventudes trans y sus familias. El que tendrá como objetivo acompañar a niños, niñas y adolescentes trans y sus familias para prevenir o erradicar la violencia hacia las personas trans. El programa promoverá la articulación y transversalización de la perspectiva de género, sexualidades y derechos en las políticas, acciones e intervenciones profesionales de niñas, adolescencia y familia. Para la ejecución del programa se conformará un equipo con personas idóneas en derechos de niños, niñas y adolescentes, con perspectiva de género y derechos humanos aplicados a la orientación sexual e identidad de género y o capacitarse en tal sentido, contemplando la incorporación al equipo de al menos una persona trans. Se pone en consideración del cuerpo el artículo 12. Se aprueba por unanimidad. Artículo 13. Establezcase como autoridad de aplicación de la presente ordenanza a la Secretaría General y Derechos Humanos de la Municipalidad de Paraná y o a la que en el futuro la reemplace. Se pone en consideración del cuerpo. Concejal Sosa Ríos, se aprueba por unanimidad. Artículo 14. A los fines del cumplimiento de la presente ordenanza y los programas en ella establecidos, crease la dirección de diversidad sexual y géneros en el ámbito de la Secretaría General y de Derechos Humanos. Se pone en consideración del cuerpo el artículo 14. Se aprueba por unanimidad. Artículo 15. Reglamente se la presente ordenanza dentro de los 60 días de promulgada. Se pone en consideración del cuerpo el artículo 15. Se aprueba por unanimidad. Artículo 16. Acompáñense copia del informe final del relevamiento de población trans de la Ciudad de Paraná, ejecutado como prueba piloto nacional en la Ciudad de Paraná en el segundo semestre de 2018 mediante la firma de un convenio entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, representado por la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural y la Municipalidad de Paraná. Conve 2017-2907-3971-APN-DDM-IP-Hashtag-MJ que como anexo 1 se adjunta formando parte de la presente ordenanza. Se pone en consideración del cuerpo el artículo 16. Hay una modificación ahí, perdón. Donde dice, informe final no, es el informe preliminar. El final no llegó aún. Bueno, la modificación de la palabra, sustitución de la palabra final por preliminar se pone a consideración del cuerpo el artículo 16 recién leído. Se aprueba por unanimidad. Artículo 16. Hay que un agregado. Sí, el agregado del artículo 17, 18 y corrimiento. Lo leo al 17. Sí, por favor. La presente ordenanza y los planes y acciones que contempla se desarrollarán y ejecutarán de manera paulatina y progresiva, definiéndose los ejes prioritarios entre la autoridad de aplicación y el Consejo Representativo de Diversidad Sexual de Paraná que serán imputados a las partidas presupuestarias 2020 y 2021. Se pone en consideración del cuerpo el artículo 17 recientemente leído y agregado invoce por la concejal Suyani. Por favor, si va a hacer votar. La presente ordenanza y los planes y acciones que contempla se desarrollarán y ejecutarán de manera paulatina y progresiva, definiéndose los ejes prioritarios entre la autoridad de aplicación y el Consejo Representativo de Diversidad Sexual de Paraná que serán imputados a la partida presupuestaria 2020-2021. ¿Eso se relaciona, si me permite? Si me permite. Sí, si usted tiene la palabra. El artículo 18 habla después. Dentro del plazo de dos años de reglamentada la presente ordenanza, la autoridad de aplicación elevará un informe diagnóstico al Honorable Consejo Deliberante con el objetivo de dar cuenta del impacto de implementación, así como la necesidad o no de redefinir planes, programas y proyectos ejecutados, a excepción de lo previsto en el artículo 3.1 del régimen especial de cupo laboral travesti trans. Sí, conseja Alcora. Hago una consulta. ¿Por qué no ponemos 2019? Porque eso asumiría que el proyecto no empieza este año. Si se pone 2021, es asumir que desde mañana no se va a implementar el proyecto. ¿No? Consejal, espéreme que terminó la palabra usted, Cora. Consejal, terminó con la palabra, la puedo pasar. Consejal, tiene la palabra. Sí, en realidad el proyecto de ordenanza tiene que garantizar la previsión presupuestaria durante el proceso 2019. Y sucesivamente entiendo que una vez garantizada la previsión presupuestaria en el ejercicio 2019, ya la plena vigencia de la ordenanza va a ser que cuando se haga la previsión en el 2020 y sucesivamente se va a ir definiendo la previsión presupuestaria. Consejal, suya, tiene la palabra. Hacemos la modificación en vez de 2020, 2019, 2020 y 2021. Bueno, si es así, la palabra no sería la previsión, porque el 2019 ya está previsto. Tendría que haber una ampliación en el 2019 porque el 2019 ya está previsto. ¿Sabe de qué me hace acordar esto? Cuando después de cuatro horas en la mediación llegás a un acuerdo, entra en la parte de honorarios y se cae el acuerdo. Pero es más o menos así. A ver, la idea, si usted me permite, la idea es que... No lo tengo el artículo como para dar una mano. No, no, no. Está hablado con las organizaciones, digamos, ni bien salga promulgada esta ordenanza, es empezar a trabajar dentro del Consejo Representativo de Diversidad con la Secretaría General de Derechos Humanos, cuáles van a ser los lineamientos que se van a ir definiendo, cuáles son los de mayores urgencias, y también ir viendo qué presupuestos. Si bien es una ordenanza integral y abarcativa, no se va a poder hacer todo a la vez. Entonces, por eso también la implementación del artículo 18, donde dice que de manera progresiva se va a ir instalando y se van a definir los lineamientos. Si agregamos... O sea, no era inconveniente para mí poner 2019, porque creo que con el presupuesto que ahora se está ejecutando, hay situaciones que se pueden ir contemplando. Por eso era la idea de poner 2020-2021 para la previsión. Pero podemos poner, punto y seguido, que con las partidas correspondientes a la Secretaría General de Derechos Humanos del presupuesto 2019 se irán ejecutando los lineamientos pertinentes. A mí lo que me queda claro es, y por las dudas, para que después no haya ningún lugar, es que como usted, como usted no, como el cuerpo, ustedes están creando en este momento la Dirección de Diversidad Sexual, ya tendría que haber previsión presupuestaria para quienes vayan a ocupar esos cargos. Ese es el tema, porque la misma ordenanza crea, genera costos, pero especialmente puede llegar a... También la ordenanza lo que hace es planificar, o sea, que eso significa que con la gente que tenemos se puede ir planificando a futuro lo que... Y me parece que por las dudas, si bien condiciona la gestión siguiente, por otro lado, también lo deja a lo que previene, lo que se establezca en el presupuesto, ¿no? ¿De acuerdo? Siempre los presupuestos, y esto no solamente por ustedes, sino para todos. El presupuesto es el que refleja cuánta voluntad política hay en lo que queremos hacer. Ustedes pueden poner re lindas las palabras, pero si le ponen 2,5 de presupuesto, por más que queden lindas, eso significa que no va a llegar a la tutela efectiva de esos derechos que se consagran. Para que esto no sea solamente una ventana, eso no quita de que ustedes en octubre, cuando traten el presupuesto 2020, 2020, y el Consejo del Realiente que venga cuando trate el presupuesto 2021, no tengan toda la voluntad política y decisión, se les prive de la decisión de cuánto quieren. Lo que sí o sí, hoy me parece que vulnera, si no se pone el 2019, y la ampliación presupuestaria, la adecuación presupuestaria que requiriera, es porque crea puestos de trabajo, una dirección nueva dentro de la orgánica del Ejecutivo Municipal, a hoy la crea, y esos puestos de trabajo no están previstos en inauguraciones. O sea, no están previstos. Entonces, ahí podría haber, como requiere designaciones nuevas, dentro de las cuales tiene que haber una persona trans, dentro de todos estos equipos, por tanto, hay que nombrarla, no tendría previsión presupuestaria para poder considerar el ingreso a la planta permanente de esa persona. Así que ahí sí, me parece que tienen que tener esta precaución. Insisto, la idea por ahí es, el artículo 17 complementarlo con un segundo párrafo respecto de que las acciones que se pongan en práctica durante este año serán asumidas con el presupuesto 2019. No son grandes acciones, insisto, porque tenemos 60 días para reglamentar la ordenanza, ahí se van a determinar cuáles son los ejes temáticos a trabajar con prioridad. Entonces, después de la primera parte que le dice, ¿quieren leo el artículo 17 nuevamente? A mí, lo único que me parece, sí. Yo pondría entonces que, en todo caso, dejar que las designaciones en la dirección de diversidad sexual se van a considerar en el presupuesto 2017, porque si no, las designaciones las va a hacer este gobierno. ¿En 2019? En 2019, sí. Ese es el tema. Yo no sé cuáles son los acuerdos políticos que hay detrás de esto. No, pero eso. Pero si no tienen previsión presupuestaria, las designaciones las va a hacer este gobierno interno para, estamos en una transición, para que el otro le quede designado sin, que no salga una norma que después no se cumplan los acuerdos. Nada más. O que se sientan vulnerados. Nada más. Hay un plazo diferenciado en cuánto se designa y después quién empieza a pagar. Son dos conceptos distintos. Si hoy crean, hoy designan. Te designo para que empecéis a cobrar en 2019, pero te designo ahora. ¿Se entiende? Y son el 2% de la Municipalidad de Paraná que tiene alrededor de 9.000 empleados. ¿Cuánto sería el 2% de eso? No, no, no. Pero que este año ya no se... 180 personas. ¿No? No, no, no. El tope, digo. No, no, no. Porque habla de una inclusión laboral de 6 personas por año. Yo lo entiendo. En el 2019 ya está cubierto eso. Ya hay 6 personas trabajando en la Municipalidad de Paraná. El presupuesto 2020 lo vas a votar en 2019. Por eso, precisamente por eso se le imputa. La idea es agregar una parte final al 17 que diga para dar inicio a la primera etapa del programa previsto en la precedente ordenanza. Los gastos serán asumidos por la partida presupuestaria 2019. Sí. Como no lo tengo, lo van a votar ustedes. Y las designaciones también. Es que designación hay una sola y nada más. No, la dirección de diversidad sexual. Por eso es la única designación. Son 6. No, ya está. Este año ya está cubierto. Ah, ya está cubierto. La que se crea acá ya está cubierta. Ah, bueno, yo no quiero que haya ninguna... Nadie se sienta estafado después. Gracias. Aclaren eso, por favor. Por favor. Dale. Al día de la fecha hay 6 personas contratadas. ¿Ah? Perfecto. El estado de situación es el siguiente. Nosotros insistimos con que se plantee, y ahí lo redactó la concejal su bien y está perfecto. En la partida presupuestaria del 2019, porque como el proyecto es integral y no va solo a la incorporación de trabajadores y trabajadoras, hay otro montón de cosas que acabamos de aprobar recién, que necesitan presupuesto, que necesitan plata, que es lo que viene diciendo esta concejal desde los días que veníamos teniendo reuniones y poca gente me dio bolilla. Entonces, ahora se presenta la mejora. Yo lo que sugiero es que se ponga 2019, así nos garantizamos que esta gestión va a cumplir con todos y cada uno de los puntos maravillosos que tiene esta ordenanza. Gracias, señora Presidenta. No, pero ya estuvimos hoy a la mañana, por favor. Seguramente es una re buena, como la otra, iniciativa legislativa. Pero es cierto, los dos gobiernos van a tener que hacerse cargo y este es el que lo está dictando. Nada más. Esto va desde ser sponsor y auspiciante en cualquier evento deportivo, intelectual, social, que se realice con perspectiva de género, que eso son en transferencia, en subsidio, la posibilidad de pedir en este presupuesto 2019, o sea, el derecho, vos estás reconociendo este derecho en particular como diferenciado del resto, el tema de las ayudas en la construcción de vivienda, el tema de los loteos en cuanto a la preferencia, todo ya tiene, no es solamente presupuestario, eso es como presupuestario en términos de planta permanente, que no deja de ser importante, deja de ser, o contrato de servicio. Nada más. Que se tenga presente eso en cuanto a efectividad de derechos también. ¿Consejal? Lo acabamos de consensuar. Dale. Artículo 17. La presente ordenanza y los planes y acciones que contempla se desarrollarán y ejecutarán de manera paulatina y progresiva, definiéndose los ejes prioritarios entre la autoridad de aplicación y el Consejo Representativo de Diversidad Sexual de Paraná, que serán imputados a la partida presupuestaria 2020-2021. Para el inicio de la primera etapa del programa previsto en la presente ordenanza, los gastos que demande la misma serán asumidos con la partida presupuestaria 2019. ¿Y los planes de acciones solamente arrancarían en el 20? Es lo que le comentaba recién. Ahora, después de la promulgación de la ordenanza hay 60 días para la reglamentación y la definición de cuáles van a ser los lineamientos. Entonces, en referencia a eso, cuáles van a ser los lineamientos que se dan, ahí es donde se van a determinar con el presupuesto del 2019 cuáles se alcanzan a ejecutar. Dos artículos. Los planes y acciones quedan derivadas. Sí, sí. Se pone en consideración del cuerpo del proyecto. El artículo 17, tal cual fue leído en dos partes por la concejal Suyani. Se aprueba por unanimidad. Ahora iba a prorrogar otra más. 18, dentro del plazo de dos años de reglamentada la presente ordenanza, la autoridad de aplicación elevará un informe diagnóstico al honorable Consejo Deliberante con el objeto de dar cuenta del impacto de implementación, así como la necesidad o no de redefinir planes, programas y proyectos ejecutados, a excepción de lo previsto en el artículo 3.1 del régimen especial de cupo laboral travesti trans. No lo ha seguido, así que lo pongo a consideración. Yo quiero que sepan una cosa. Me acaba de llegar una nota que presentó la Secretaria de Hacienda de la Municipalidad de Paraná, donde manifiesta que el presupuesto 2019 del órgano de aplicación, que es la Secretaría de Derechos Humanos, está ejecutado en un 96.6%. A abril del 2019. 96%. Les digo por las dudas, para que después no digan que no se sabía. Al momento... Se pone en consideración del... ¿Usted quería hablar la palabra ahora sobre el artículo 18? ¿El concejal Cora tiene la palabra? No, yo quiero hacer un comentario simplemente. Quiero creer que a raíz de esta nota, donde lamentablemente está quedando muy poco presupuesto en la ciudad de Paraná, quiero creer que la concejal Suyani y todos los concejales que firmaron para que este proyecto salga y salga de esta manera, estaba chequeado que había presupuesto para hacer esto, quiero creer eso, porque si no lamentablemente vamos a caer en lo que una presuponía de que era simplemente construir una ordenanza con el cueto objetivo de que se lleve adelante. Presupongo que está chequeado. Hay presupuesto, se puede hacer, a partir de mañana mismo se ponen a trabajar y el mes que viene tenemos la dirección andando, las viviendas, la salud, todo lo integral y genial que dice el proyecto. Creo que la concejal Suyani en el proyecto que se presentó, al estar previsto todo esto para el 2020, ahí sí, al reformarse el artículo acá, excluir al 2019, es cuando entramos a ver qué pasa en este año, o en lo que queda de este año. Bueno, ahí es cuando entran en el brete, si fuera para el año que viene se puede discutir, como usted dijo, los planes de acción, pero si es para este, yo me limito a informar. Ay, concejal Ríos tiene la palabra. ¿Son nosotros? Para solicitar copia de esta nota que ha presentado la Secretaría de Hacienda y la verdad para manifestar mi preocupación sobre algunas situaciones que de alguna manera veníamos advirtiendo. Los otros días asistíamos a que prácticamente en 5 meses se había gastado más de los fondos adjudicados para el área de la Secretaría de Comunicación, lo cual entiendo podemos vivir sin comunicación en algunas cosas. Ahora cuando vemos que al mes de abril si se ha cubierto el 96,4% de las partidas destinadas a la Secretaría de Derechos Humanos y si no, mal no me equivoco, esta Secretaría es la que atiende jardines maternales también. La verdad que me preocupa, me preocupa porque si en 4 meses es el grado de presibilidad económica que tiene el municipio. Y si por otro lado, retomo con algo que veníamos diciendo anteriormente, le hemos dado una asistencia financiera al sector empresarial, la verdad que me preocupa sustancialmente cuál es el estado real de las arcas municipales. Así que para solicitar copia, para manifestar precisamente la profunda preocupación y realmente cuál es el grado de presibilidad que tiene para llevar adelante todas las acciones de gobierno, pero fundamentalmente para garantizar la continuidad de los servicios, para garantizar la continuidad de las obras públicas y fundamentalmente para atender cuestiones esenciales como es precisamente lo que es la tarea de comedores escolares y fundamentalmente jardines maternales desde la Secretaría esta que... porque entiendo que esto ha de ser una constante en las distintas secretarías porque áreas más específicas que tienen como función la atención de servicios, evidentemente el grado tal vez de acción es similar o superior a esto, la verdad que me sorprende y me preocupa muchísimo esto que usted plantea, señora Presidenta. Así que para solicitar copia... Lo vamos a pasar, se lo vamos a pasar, lo vamos a pasar ahora y se integra al temario de comunicación oficial. Yo creo que en la tesis de la concejal Suyani, que no me parece mal, más allá de todo, ella estaba proyectando un derecho que se va a empezar a hacer, o un conjunto de derechos de acciones que se va a empezar a hacer efectivos con presupuestos que vienen más adelante. En ese concepto no está mal para mí. Como que... Pero ahora bastaría vetar parcialmente la ordenanza en cuanto al segundo párrafo, el 17 y ya está. Pero en cuanto a la próxima gestión no habrá hace las mismas condiciones, las mismas decisiones. ¿Qué sé yo? Esto lo tienen que ver, es una cuestión política. Es una cuestión política. Su proyecto hace dos años está... A los seis meses parece mucho más fácil. No significa que la idea no sea importante socialmente o merecida. No quiero ir en contra de eso. Sino que no quiero que se sumen todos ustedes el 5 de julio a los de APS que tuvieron esta mañana y todos estén enojados con nosotros porque les prevemos ordenanzas que después no se cumplen. La verdad que queremos pacificar y parece que la intención suya al mantener la coherencia en la previsión del año del 2020-2021 era la que jurídicamente corresponde. Pero en la realidad de los hechos sí condicionan. El concejal tiene la palabra. Hay situaciones que, por ejemplo, lo que es desarrollar la parte del programa que habla de terminalidad educativa, que es la posibilidad de que concurran al Centro de Perfeccionamiento Municipal a ser escuela primaria, secundaria, oficios. Eso está dentro de las posibilidades que el municipio tiene y que eso no necesita un presupuesto específico. Por eso digo que hay lineamientos que se pueden ir definiendo este año tranquilamente respecto de, por ejemplo, lo que es el sector de salud, claramente habla de la posibilidad del trato digno y de lo que es la capacitación del personal. Acá lo que se necesita por ahí es más ganas y recursos humanos que recursos económicos para algunas situaciones. Entonces, la verdad que creo que la operatividad de esto va a estar dado a partir del próximo presupuesto, porque sabemos claramente la ley 10.027 contempla que las modificaciones presupuestarias que se realicen tienen que tener imputaciones de partidas y demás. Entonces, no estaba en el ánimo de pasar la pelota a la próxima gestión, sino que ir diciendo, dentro de este presupuesto y dentro de lo que queda de esta gestión, se pueden ir haciendo las medidas que dentro del Consejo Representativo de Diversidad más la Autoridad de Aplicación determinan los lineamientos. Insisto, la terminalidad educativa no tiene costos para el municipio si está la acción, o sea, si fuera esa una prioridad que se determine. Entonces, tenemos muchas situaciones que se puede ir dando en este tiempo entre la reglamentación y la implementación que no demanda gastos. Entonces, precisamente por eso estaba, porque este presupuesto ya está... No, no, sí está bien. El tema es que como usted agrega fechas ahora que no estaban en el proyecto que se mandó al temario, yo entiendo que genere dudas. O sea, si hubiera estado pensado, capaz los concejales lo hubieran tomado como les va a afectar el gobierno donde ellos van a ser oficialistas. Entonces, hubieran tomado cartas y capaz no hubieran acompañado tan libremente, o sí, desconozco, pero hubieran estado más siguiendo el presupuesto, pero no estaba el artículo de la previsión presupuestaria. No decía nada ni del 19, ni del 20, ni del 21. Eso lo agregó usted acá y que no está mal porque tiene que tener previsión presupuestaria. Lo agregué con consenso, no lo agregué. Está bien, pero me refiero que entiendo que traiga ruido, que no tiene que ver con los derechos, tiene que ver con la efectividad de los derechos. Y hay que buscar a lo mejor. ¿Concejal Cora? Gracias, señora Presidenta. Creo que podríamos ir avanzando ya, así cerramos la sesión, con la modificación que hace la concejal Zoyani. Yo creo que sí, hay que incluir la partida presupuestaria 20-19, que si no hay dinero o si ya está ejecutado el 96% del área de derechos humanos, es asumir una profunda irresponsabilidad presentar este proyecto en estas condiciones. Y que hay que hacerse cargo de eso, no está ni bien ni mal. Pero presentar este proyecto y que después llegue una nota de que no hay presupuesto para llevarlo adelante, de mínima es irresponsable. ¿Por qué, señora Presidenta? Porque las personas que están aquí hoy en el recinto tienen expectativas, tienen horizonte de posibilidades con la aplicación de esta norma. Ejemplo, apoyo 10.4. Apoyo económico a los eventos sociales, culturales, deportivos que incluyan a personas trans. Van a venir 5 personas a pedir que la acompañen, el fútbol 5, el evento cultural, no sé qué, y le van a decir, no, no hay plata en la dirección. Entonces yo lo que quiero es que nos inseremos. Esto es de verdad una ordenanza que busca desde el día de mañana que se promulgue cambiarle la vida a la gente o había que respirar hondo y hacer algo parecido a que se construía un proyecto de ordenanza porque encima la concejal Jora lo había presentado hace 2 años. Bueno, yo lo que digo es lo siguiente, que ponga la mejora del 2019, votemos eso y después seguimos construyendo con la voluntad política que tenemos todos y todas de cambiarle la vida a la gente. Pero me parece importante que salga con esa modificación, que la votemos, que las compañeras y los compañeros que están hoy aquí se vayan con una ordenanza en mano, que es lo que vinieron a buscar, y que quienes no estuvieron a la altura de la circunstancia y no tienen responsabilidad política de lo que están haciendo, se hagan cargo, nada más. Pero cerremos con esta situación, señora Presidenta, porque si no van a ser las 6 de la tarde y vamos a estar dando vueltas sobre un artículo que ya tenía que venir hecho, resuelto y ordenado. Nada más, gracias. Bueno, no se enojen, pero al tratarlo sobre tablas, que se hace entre todos, no pasó por la comisión de presupuestos. Y en eso, todo son... Esto podría haber pasado y esta discusión se podría haber tenido en la comisión de presupuestos. Se está votando sobre tablas, todos nos estamos enterando, y yo imagino que ya están bien, concejal... Ya está votado lo que dijo la concejal Cora, la modificación del 2019. Ya está leído el artículo 18 de la modificación, lo único que hay que hacer es votar el artículo 18, que es el informe que tienen que dar al Consejo Deliberante después de los dos años de la implementación. Y después ya se termina... Yo le agradezco profundamente, concejal Janis, pero sería... Yo puedo hacer... Nosotros sabemos hacer nuestro trabajo, ya nos lo dijo, estábamos habilitando la discusión por parte de los concejales de un proyecto que no se trató en comisión, y del cual se han agregado artículos de lo que se mandó en el temario. Entonces, permite a todos, porque hoy a la mañana tuvimos una cantidad de gente muy enojada porque se le reconocieron derechos que después le dijeron, no te los vamos a dar. Entonces, todos nos podemos equivocar, pero la actitud frente al error es lo que nos diferencia. Y si a las 10 de la mañana no los vimos, para las 3 de la tarde tenemos que estar conscientes de que ya no podemos usar la misma excusa de que no lo vimos. Nada más. Con la responsabilidad política que le cabe a cada uno. Yo dirijo el debate, no lo voto. Se pone en consideración del cuerpo el artículo 18, versión redacta, leída por la concejal Zodiane Imbocchi acá en el recinto recién. Se aprueba por unanimidad. El artículo 19 de forma. Artículo 19 de forma. Queda por sancionada la ordenanza tendiente a la creación de un plan de inclusión integral y de acciones de reparación a personas travestis y trans de la ciudad de Paraná. Bueno, por su lucha, felicitaciones y ojalá que sea para bien. Concejal Zodiane, le pido entonces, recuerde que mande la versión digital a la gente de legislativa con lo que se votó. Y siendo, les notifico entonces mañana a las 8 de la mañana, acá y la próxima sesión que ya se convocó para el 5 de julio. Siendo a las 13 y 50, se da por clausura cerrada la sesión. Tengan ustedes muy buenas tardes. Gracias.